Andas en mi cabeza, nena, todas horas ¿Cómo están Bolivia? Muy buenos días, bienvenidos Arrancamos este lunes con todas las energías Para poder pasar una mañana espectacular con todos ustedes ¿Cómo estás Alan? Vamos a saludarlos Muy bien, vínganse por acá Alexia, por favor Para que podamos compartir con todo el país Todo lo que tendremos hoy, enhorabuena que va a estar espectacular Como le contaba al país entero Vamos a preparar un yakisoba de pollo Un yakisoba de pollo, quiero saludar ahora A quien va a probar también este yakisoba de pollo Es la voz del programa, la voz del programa ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? Me imagino que descansaron, estamos arrancando la semana muy bien Alexia, Alan, bienvenidos también a ustedes Pero no podemos empezar sin mostrar todo lo que tendremos Y hemos preparado para toda la gente Así es, vamos a ver qué tendremos el día de hoy La nueva temporada de la revista que hace mejores tus mañanas Ya comenzó Y hoy iniciamos la semana con energía y mucha alegría Lunes 8 de agosto Y en la cocina de enhorabuena Emily Morín Ferrante nos preparará Yakisoba de pollo Además tendremos nuestro minuto olímpico Donde conoceremos todo de la gran inauguración de Río 2016 También en aeróbicos Trabajaremos los glúteos Que son tan importantes para todos Desde la ciudad maravilla Conoceremos uno de los deportes que estará presente en los Juegos Olímpicos Prepárese para conocer el judo En moda hablaremos del desfile más importante de Colombia El Colombia Moda 2016 junto a Marco Gutiérrez Y por último Demostraremos cuáles son los famosos que cumplen años hoy Ponte cómodo y prepárate Para ver la revista más completa de todos los canales Muy bueno Va a estar espectacular entonces como siempre bien variadito Para que usted pueda entretenerse e informarte Durante todo pero todo el programa Ahora vamos a hacer el contacto Vamos a irnos hasta Cochabamba Porque recordemos que por primera vez en la historia Del Camión de Tus Sueños y de la Red P.A.T. El Camión de Tus Sueños va a estar en Cochabamba Y no se puede decir O sea O sea O sea ¿Me puede decir? Hola mía Hola ¿Me puede decir qué hace allá usted por favor? Hola Buen día ¿Me escuchan? Sí, sí Adelante Le copiamos Le copiamos B8 Buen día Santa Cruz Buenos días Bolivia Estoy súper emocionada Estoy aquí ya en el aeropuerto Jorge Wilsterman de Cochabamba Para empezar esta aventura El Camión de Tus Sueños Jessica Me imagino que si usted está en Cochabamba Hoy en piso va a estar acá Josie, ¿no? Josie Digo, Jessy Digo, Washi Digo, Josie Hola ¿Me escuchan? Yo no lo escucho Ok, ahora sí le pregunto ¿Qué está haciendo usted en Cochabamba? Jessica Bouto Su labor es acá en piso Alan, esto es cosa de Mises Amiga Jessica ¿Me escuchás? Veamos Hola Jessica, te escucho Te escucho perfecto ¿Cómo estás? Buen día Bien, bien Buen día Jessica Jessica, vas a disculpar a que mi amigo es un poquito enfermito Alan, no sabe hablar bien ¿Ya? Vas a disculpar a él, decirle que le vas a revoluciones Vas a disculpar Jessica, te preguntaba él, dice, ¿qué va a hacer Josie esta noche? Ya, si Jessica está en Cochabamba Si Jessica está en Cochabamba, Josie va a estar en piso esta noche Así es Josie, hoy tengo la oportunidad de estar en Cochabamba Hoy tengo la oportunidad de vivir esta gran aventura Y Cochabamba tiene la oportunidad de inscribirse en el libro del camión de tus sueños Muy bien Jessica, entonces vamos a estar pendientes de todas las actividades que vas a estar haciendo en Cochabamba Invitamos a toda la gente de Cochabamba que pueda anotarse, pueda inscribirse Y pronto pueda llevarse este gran camión de tus sueños Así es Alexia, le hago una invitación a toda la gente de Cochabamba Que si ve el camión por la calle, porque vamos a estar paseando por todas las calles de Cochabamba Vamos a estar probando la deliciosa comida que tienen acá Y si ven el camión de tus sueños, no duden en acercarse e inscribirse con el cupón para ser un próximo ganador Muchísimas gracias, bueno te deseamos mucho éxito Jessica, que disfrutes de esta gran aventura Que disfrutes de subirte al camión de tus sueños en la ciudad de Cochabamba Te mandamos un beso grande y nos vemos pronto Gracias Alexia, les mando un beso Chau chau Les voy a estar contando, más tarde les voy a estar contando por donde estoy porque voy a estar paseando Gracias, gracias Jessica Chau chau, nos vemos más tarde Ahora si, ahí estaba el camión de tus sueños El número 24 se puede ir a la ciudad de Cochabamba Ya se fue, ya se fue Oiga, ya me doy cuenta de todo Jessica Mouton fue a Cocha porque en Cocha se come bien Claro Entonces esa fue la intención de Jessica Mouton Es que ella quería saber sobre su antigüedad Exacto, de comer bien No sé qué, pero bueno Le mandamos un gran saludo y más adelante salvemos en contacto Porque hoy, por primera vez, el camión de tus sueños llega hasta Cochabamba, Mayla, Pipi Y tú no se lo puedes perder a través de la pantalla de la red P.A.P. Va a estar muy, pero muy bueno Ya lo sabe entonces para que podamos compartir nosotros acerca del camión de tus sueños Pero tenemos que informarnos Así es, queremos saludar a Dianara Que nos encarga, mejor dicho, de darnos toda la información de las noticias en la mañana ¿Cómo estás Dianara? Buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Alancito? Alandrito de cariño ¿Cómo estás? Hola, amiguis Oye, Alancito Aland, te habla, te habla Venga, 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 venga Hola, Dianara, ¿cómo estás? Amigo, querido, de que está enfermito usted, ¿qué pasó? ¿Por qué, qué? ¿Está mal? ¿Yo? ¿Está enfermito? ¿Ah? ¿Sin ti? ¿No? ¿No? El que es lunes y mi cuerpo lo sabe Ay, ya Pero debe media hora más No ha comprado, no ha ido a la ventita Sí, el secreto es eso No ha ido a la ventita Permiso, puedo aprovechar ahora Dianara, un beso Vaya a la venta Dianara, ¿qué tal? ¿Qué tendremos el día de hoy? Coméntanos un poquito Me encantó Quería Alexia, bueno, tenemos muchísima información Arrancamos una nueva semana Y bueno, ya hay anuncios que están preocupando En torno a lo que va a pasar el día de mañana Movilizaciones En torno a este pedido que está haciendo la Gobernación de la Paz Y otras gobernaciones también de incrementar el presupuesto Por supuesto, para este año Y para los años venideros también Vamos a estar hablando de los Juegos Olímpicos Vamos a estar hablando sobre las actividades políticas también Que se van a desarrollar hoy Así que tenemos muchísimo en información En unos minutitos nos volvemos a reencontrar Excelente, muchísimas gracias Diana, entonces Que tengamos un excelente día Para toda la gente también en la Ciudad de la Paz Y nos vemos enseguida Nos vemos Chao Ahora sí Bien, perfecto A ver, vamos a hacer un pequeño Una recopilada Lo que hemos presentado hasta ahora Recopilada Recopilación No, recopilada Recopilada, ¿eh? No sé A ver Hemos mostrado todo lo que tenemos Enhorabuena Que está espectacular Hemos presentado A nuestra voz en off increíble Hemos hablado Quien va a informarnos Durante toda la mañana Quien falta El personaje del día Quien se va a encargar De hacernos felices Felices, miren por favor Felices Y contentos Felices Ella dijo que va a quedar Vino hace un instante Revisó todo Y dijo muy bien Hoy va a quedar espectacular Perfecto Así que vamos a recibir Señoras y señores A la encargada De que hoy Va a estar en la cocina Grisela ¿Quién nos acompaña hoy día? Algo delicioso Y aquí sobra de pollo Rico, rico, rico Y les voy a decir De quien se trata Ella estudió gastronomía en Chile Y en la Universidad de Uri Su especialidad es la cocina Con un toque oriental Ya que se puede mezclar Lo dulce con lo salado Dice ella Y además Le gusta experimentar Con la comida Ya que con algo sencillo Puede impresionar A todo el mundo Y yo creo que hoy También nos impresiona Con algo delicioso Recibamos con un fuerte aplauso A Emily Morín Perfecto Muy bien Espectacular Ahí está Emily Hoy está con nosotros Emily Bienvenida Pase por favor Para que podamos Compartar con ella Un momentito Antes de que se vaya A la cocina ¿Cómo estás Emily? Pase por acá Por favor Bienvenida Una pasarela Disparo Pistola Disparo Patada Puñete Estamos listas Y preparadas Para preparar Lo de hoy Super emocionada Porque es la primera vez Que estoy aquí Así que quiero impresionarlos A todos Con algo super 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 fácil Y delicioso Es importante Que sea fácil Y que sea delicioso Cualquiera puede hacerlo Cualquiera ¿En serio? ¿Estás segura? Sí Muy bien Entonces voy a pedirle Con Alexia Que puedan pasar a la cocina Por favor Vayan Para que podamos preparar Lo que hoy vamos a estar comiendo Que va a ser muy rico Adelante chicas Bueno Emily Contanos un poquito Acerca de este yakisoba ¿Qué ingredientes lleva? ¿Cuánto tiempo de cocina? Más o menos demora Mira El yakisoba yo lo uso mucho Para esos días Es que abriste heladera Y tenés retazos de verduras Tenés un plazo de carne O de pollo En este caso vamos a hacer pollo Pero se puede hacer de carne De marisco De lo que sea Y puedes utilizar cualquier verdura Que tengas en tu casa Hoy día vamos a utilizar esta Pero si por ejemplo tenés otra Puedes utilizarla No hay ningún problema Entonces quise hacerlo hoy Porque cualquiera puede hacerlo Me encanta esto que decís De que a veces se quedan retazos De verduras en nuestra heladera Y es verdad Abrís el cajoncito este Donde están las verduras Y ahí la mitad de la zanahoria Tenés la lechuga Que viene esta De manera En forma de repollo Y que está un poquito chiquitita Y tenés varios De repente Me parece muy interesante Vamos a entrar en este plato Los pimentones O sea Todo queda de a pedazos De mitad de cebolla Y me encanta Esto es un plato Donde puedes reciclar Así que la gente Que está en su casa Vaya revisando su heladera Mientras nosotros En este momento Le vamos a leer la receta ¿Te parece? Me parece Bueno, veamos la receta Para que la gente Vaya alistándose Aquí está Con la receta Ya Para el video tenemos El yakishoba de pollo Que son 100 gramos De champiñones 300 gramos De chiveo largo Brócoli Locoto Pechuga de pollo Un pimentón rojo Un pimentón verde Zanahoria Y para la marinada Y para la marinada Del pollo Tenemos unas cucharaditas De miel 4 dientes de ajo Brotes de soya Cebollita verde Salsa soya Jengibre Sal, pimienta Y aceite De cantidad necesaria Muy bien Ahí está la receta Entonces Para que la gente Pueda en su casita Alistar los ingredientes Vaya preparándose Y junto con nosotras Va a preparar Su yakishoba de pollo ¿Con quién empezamos? Vamos a poner A marinar el pollo Entonces Trima vamos a cortar El pollo Oiga, tenemos pollo Pero como les digo Si ustedes tienen carne Pueden utilizarlo O si tienen mariscos Lo que tengan en su casa Pueden utilizarlo Lo que quieran Sí, lo que quieran Lo importante es que Si estamos usando El fideo hoy día Todos los ingredientes Del yakishoba Tienen que estar cortados Larguitos Para que se junten Bien con el fideo No lo podemos cortar En cuadritos Si tengo otro fideo En mi casa Este fideo Que es el torneñito O un macarrón Si, puede quedar bien O sea, se puede utilizar Pero el ideal Sería el fideo largo Para que se junten Más con los ingredientes Pero obviamente Igual pueden utilizar Cualquier tipo de Los fideos No hay problema Igual si tienen arroz Por ejemplo Cortan todo en cuadraditos En vez de largo Y lo hacen con arroz Igual queda buenísimo Y sería como un chaufa En este caso Muy bien Ok, entonces vamos a cortar El pollo En tiritas Ya Y lo vamos a poner A marinar Le estamos poniendo La marinada a miel Por eso que hablaba De juntar los sabores Dulces con los salados Me parece ideal Y aparte la miel Ayuda a que el pollo Se dore Y tenga como una costrita Caramelizada Si puede ser Y pues queda como Súper, súper rico Es que también La comida asiática Tiene eso De combinar Lo dulce con lo salado ¿No? Sí Este es un plato Que viene de la comida asiática Sí Por ejemplo Si quieren saber Qué significa yaki soba A ver Yaki significa asado Salteado Y soba Le dicen ellos A todas las cosas Que están hechas Con harina de trigo Todas las pastas Que están hechas Con harina de trigo Muy bien Hay un fideo en especial Que se llama soba Pero igual le llaman A todos los fideos A todo lo que está hecho De trigo Se llama soba Y aqui soba Y salteado De fideos Digamos Muy bien Qué buen dato ese Porque muchas veces Nosotros decimos Voy a preparar tal cosa Y no sabes Ni siquiera Qué significa Es para que se sorprendan Que sepan ya Un poco de De qué significa el plato Bueno Mientras nosotros Estamos acá Cocinando Cortando las pechuritas De pollo Alan nos va a informar Acerca de cómo estar El día de hoy En los nueve departamentos El tiempo Perfecto Señoras y señores Estamos listos Y preparados Para que ustedes Se den cuenta Cómo tiene que salir vestido En lo que son Los datos del tiempo Comenzamos con La ciudad de Maravilla La ciudad de La Paz 3 grados la mínima La máxima será 20 Atención Oruro La mínima Menos 4 grados Y la máxima será 17 En Potosí Menos 7 grados la mínima Y la máxima será 16 grados La Paz Oruro y Potosí Con un cielo totalmente despejado Y un sol radiante Cochabamba 8 la mínima 26 la máxima En Sucre 5 grados la mínima Y 20 será la máxima En Tarija 9 la mínima Y la máxima será 19 Cochabamba Sucre y Tarija Va a estar nublado Pero con sol A partir del mediodía Santa Cruz 15 grados la mínima Y 24 la máxima En Trinidad 20 la mínima Y la máxima será 34 En Cobija 22 la mínima Y la máxima 35 Santa Cruz Y Trinidad Sol radiante Va a salir a partir del mediodía El sol Y en Cobija Va a estar medio nublado Con Chubas Aislado Las temperaturas mínimas Registradas Ha sido en Potosí Con menos 7 grados Y la máxima en Cobija Con 35 grados De esta manera Cerramos Los datos del tiempo Si la hasta mañana Permiso Vente por ahí De esta canción Subile Le vamos a practicar El tiempo El tiempo Para allá No puedo hacer No puedo hacer la silla Bueno Vámonos por acá Vámonos por allá Porque Vamos a ir a un pequeño corte comercial Y enseguida vamos a volver Junto a Eminem Junto a todas las novedades Que tenemos hoy Música, baile y moda Exactamente No estoy esperando De la pantalla De la red Vámonos a un corte comercial Y cuando retornemos Hay muchísimo más Acá Enhorabuena Nos separamos entonces Y justamente La canción que están escuchando Lo tenemos Al intérprete Al personaje Alejandro Nos va a estar acompañando Tiene una gira de conciertos Y un adelanto Nos los da aquí Enhorabuena Además Seguimos con la cocina Esto y más Aquí No se muevan Pero me voy No mentiré Ya no me haces muy feliz Puedes gritar Puedes llorar Sin embargo No gastaré Ni cinco minutos Ni cinco minutos Más en ti Ni cinco minutos Ni cinco minutos Más en ti No cambiaré Soy como soy Me resisto a perdonarte Puedes gritar Te puedes matar Pero nunca más Gastaré Ni cinco minutos Ni cinco minutos Más en ti Ni cinco minutos Ni cinco minutos Más en ti Más en ti Más en ti Más en ti Oye, me han tomado desprevenido, yo no sabía que íbamos a empezar ahorita. Véngase por acá, querido Alejandro. Oye, así no vale, puedes ir a probar el sonido antes. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. La Alexia está más linda desde que... Mi hermano querido. Todo tranquilo. Oye, tengo una queja. ¿Qué pasó? Tenemos que probar el sonido antes de entrar. Es que no hay ni cinco minutos en la tele, ¿verdad? ¿Cómo estás, Alejandro? Oye, estoy muy resfriado. Sí, además de eso, además de eso. Bueno, estoy bien, chicos, porque después de seis años he decidido volver a la música. O sea, no la había dejado, ¿no? Pero tengo preparado, digamos, todos los temas de mi nuevo disco, que va a salir en diciembre. Sí te digo, ¿no? En diciembre cada año, pero este es el año. Pero este es el año. Y entonces, he estado esos seis años haciendo otras cosas. Y un día me desperté y dije, no sé, el viento, las flores, el sol. Los planetas se alinearon, claro. Y la foto del bebé de Alice, de Alexia, y dije, es el momento de volver a la música. ¿En serio? No, en serio. Desperté un día y dije, es el momento de volver a la música. En ese momento me contacté con algunos amigos, armamos la banda. O sea, vuelve con todo. Hicimos cuatro ensayos y el sábado ya empezamos a tocar. Oye, buenísimo. El sábado anterior, ¿no? El 6 de agosto por nuestro país. Hicimos una fiesta en mi casa. La senté en la banda. A la gente le gustó mucho. Ya. Porque estamos haciendo un resumen de toda mi carrera, ¿no? Desde las canciones que escribí en Quirquinha, como la que conocemos todos, como era. Yo voy a ver mi carrera. ¿Se acuerdan de esta? Oye, ese reloj es parecido al mío. Creo que la mía es la que usamos. Estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados. Bueno, entonces voy a tocar eso también. La primera vez. Entonces, estamos recordando esa época. Ya. Y engranando un poco la banda para ya empezar a preparar nuestro nuevo disco. Todo esto por la gran producción de nuestro siempre querido y adorado Oscar García. Escuché, escuchá. Eso estamos tocando con la nueva banda también. Escuchá, papá, esta canción, brother. Lo vico, lo vico. Lo vico, lo vico. Lo vico, lo vico. Lo vico, lo vico, lo vico, lo vico. 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 Alejandro. Me recuerda cuando Alan tenía cabello. Ahora estás estrenando Orejas. Lo que pasa es que está pavimentando. Sí, está pavimentando. Se llama Avanza. Está claro. Progreso. Le dicen el orgulloso a Alan. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque se pasa de frente a Avanza. No, me dicen gasolina. Cada día más cara. ¡Ya! Oye, Alex. Adelante, Alex. Por favor, por favor. Oye, qué bonito este programa. Gracias, gracias. Estamos felices de tenerte acá. Sabemos que estás 100% dedicado a la música. Sabemos que vas a estar dando conciertos en todo el país. Y nosotros queremos saber las fechas para estar pendientes, para ir a verte, para invitar a toda la gente a que vaya a conocer este nuevo disco que vas a estar mostrando. Bueno, el disco no lo voy a mostrar todavía. Estoy, como les digo, haciendo un resumen primero antes del disco para establecernos un poco más con la banda. Estoy yendo como solista, como Alejandro de Luzco. Claro, con una banda atrás. Pero yo, las verdades, soy sincero. No quería yo tocar los temas que hice en Quirquina, pero la gente me está obligando y por respeto al público. Y también por respeto a mis temas cuando era changuito, cuando era jovencito, cuando era peladingo, digamos, los voy a empezar a tocar. Entonces, este viernes y sábado y domingo estamos en Sucre. En Sucre, muy bien. El siguiente fin de semana, me parece que estamos en Oruro. El siguiente, no, no. El siguiente fin de semana, el 20, estamos aquí en Santa Cruz de nuevo. Después, el siguiente, sí, estamos en Oruro. Y el siguiente, estamos en La Paz. Y así vamos yendo. ¿Llegó la página de internet donde la gente pueda, los datos exactos? Mira, yo la verdad, soy sincero. No estoy usando mi página de fanpage hace como cinco años. Pero sí estoy usando mi página de Facebook personal. Entonces, Alejandro Delius, y van a mi foto así. Ah, no, mentira, estoy echado a mi foto. Y ahí se van a dar cuenta y ahí publico mis cosas y demás. Ah, ahora sí, ahí retorno. Pero les cuento que he terminado el tema hace como 15 minutos. Entonces, es muy divertido porque el público extrañaba esa energía, ¿no? Y la verdad que la banda que tengo ahora está muy bien. Al más de que tenemos mucho. Músicos cruceños, músicos cubanos, músicos venezolanos. Tengo de toda la vida. Además de que tenés muchos seguidores, Alejandro, yo me imagino que la gente ha empezado a escribirte, a mandarte mensajes, a decirte, a brindarte todo su apoyo, a querer conocer un poco más de lo que vas a estar brindando a todo el público que te sigue. Sí, eso es verdad. Yo quiero invitar a la gente que esté pendiente de lo que voy a hacer. Y la gente que no me sigue también puede sumarse porque después de seis años de ausencia en los escenarios, ¿no? Es muy probable que muchos de los televidentes o la gente más joven no conozca a mi trayectoria y crea que yo he estado haciendo televisión nada más, ¿no? Pero antes de la tele yo he hecho muchos años de música. Entonces, invito a todos a que estén atentos a nuestras nuevas canciones, a que apoyen este proyecto. En Santa Cruz he determinado para evitar, para evitar, digamos, toda esa... Vamos a ser sinceros, no hay condiciones para los músicos todavía en algunas ciudades, es decir, se les paga muy poco. Los boliches es como si les hicieran un favor a los artistas. No hablo de mí, hablo de los que vienen más atrás todavía, ¿no? Que están sufriendo y peleando y peleando y peleando para poder tocar. Entonces, he abierto un espacio en mi casa donde voy a tener de todo, ¿no? Artistas para que puedan tener un lugar. ¿Te refieres a la Mansión Montana? No, no, no es Mansión Montana ya. Ahora es, digamos, Pagüichi de Alejandro Rubén. Mentira, mentira, mentira. Pero, digamos, he abierto un espacio en mi casa donde la gente va a poder hacer conciertos, va a poder tocar. Entonces, para todos los músicos ya también voy a contarles de qué se trata. Pero estoy muy feliz y agradecido. Por supuesto, para mí es muy importante P.A.T. y me parece que es el único canal en el que yo voy a un poco promocionar mi música porque he decidido hacer toda la promoción de mi carrera en redes sociales, radio y P.A.T. Muy bien. Nada más, nada más. Pero necesitas de P.A.T. y no necesitas más. No necesito nada más por eso, precisamente por eso. Exactamente. Bien, mi hermano, entonces. Ahora, Alexia, que nos cante un poco, ¿no? Mentira un poquito. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Algo, a ver, a escuchar, a escuchar esta. Al palmo, ¿viste? Al que te guste. Amor, cuando el sol describe en tu cabello a la belleza misma, a la locura, a la ansiedad. Al amor, a pensar que no estás tan lejos y que te vi junto a la vereda, al lado de las piedras, atada a mi mejilla. No podré decirte tantas cosas, que todo lo que hice aquí fue para verte feliz. Al dormir la luz, al dormir la luz, quiero darte mi energía, hay fantasmas entre tú y yo, hay fantasmas entre tú y yo. Muy bien, señoras y señores, Alejandro Delis está con nosotros. Pero no te vas a ir, pero no, porque me han dicho que hay una hermosa chef con una hermosa receta, así que me voy a quedar a curio. O sea, para después ir a mi casa, pues me van al garabato. Oye, pero... Y a mí, no, y a mí, no. Por si acaso no estén pensando, ¿no? Para mí, ni garabato y para mí. Pero présteme su guitarra. Y a Alexia, no se preocupe. Acompáñame por este lado, Alejandro. Y a Alexia, voy a parar de... Te voy a invitar... Te voy a invitar a conocer nuestra casa porque ya sabés que tenemos... Aquí está nuestra cocina, querido Alejandro. Allí es Emily, nuestra chef del día. Por favor, nos presento. Emily, contanos un poquito, Alejandro, que vino a acompañarnos y quería aprender de tu receta. ¿Cómo vamos avanzando? Bueno, ya cortamos el pollo, como les dije, larguito. Ahora lo vamos a marinar, para dejarlo marinando mientras cortamos todos los vegetales. Ya, muy bien. Aquí tengo un poco de ajo picado. ¿Qué más le ponemos? Tenemos 100. ¿A usted le gusta cocinar, Alejandro? Me encanta cocinar. Es más, bueno, hace más o menos un año y medio que estoy solo, ¿no? No tengo pareja, pero he tenido varias novias. Ese dato para las fanáticas de Alejandro está soltero, por si acaso. Hace mucho. Hace mucho. Pero he tenido varias novias que en realidad me hacían cocinar a mí, ¿no? Claro. Yo era el que cocinaba todos los días, el almuerzo, la cena. Canta, está soltero y cocina, ya saben. Y no hablo malas palabras también. El único tema es que es un poco rebelde, ¿no? Un poquito. Un poco rebelde, pero ¿combina la rebeldía con la cocina o no? Sí, combina. Y así uno rompe esquemas, ¿no? Claro que sí. Ahora le pusimos salsa soya para darle ese toque asiático y salado. ¿Esta salsa soya es la salada o la salada? La salada. La salada, porque ya le estamos poniendo la miel que le va a dar ese toquecito dulce que le... La realidad es en esa combinación la salada con la miel para sacar ese otro resultado, ¿no? Sí. Sí. También usan caramelo. Caramelo. Sí. Pero la miel es mucho más sana. Sí, muchísimo más sana. ¿Qué más le ponemos? Es un jengibre que le va a dar ese toque asiático igual. Eso que no podemos descubrir de la comida asiática es el jengibre. Sí. Y sabes que, Emily, me parece de que a veces no sabemos medir cuánta es la cantidad recomendada, no te voy a decir exacta porque no hay exacta, pero el jengibre tiene un sabor bastante fuerte. Muy, muy fuerte. Porque se ve, ya queda el sabor muy... o sea, un sabor que no querés. Sí, como que te tapa todos los otros sabores, ¿no es cierto? Exactamente. Hay que usar muy, muy poquito y peor aún, si estamos empezando a usarlo, hay que usar muy poquito para ver cuánto toleramos, ¿no? Pero yo le echo, como ven, de un jengibre dura muchísimo, se saca una tajadita así, nada, y se lo corta bien chiquitito como el ajo y se mezcla. Y eso es todo. ¿Es verdad que el jengibre es bueno para el resquío? Sí, con miel, un tecito de jengibre con miel. Ya sabemos que vamos a hacer un tecito. Muy bien, bueno, mientras nos quedamos aquí cortando nuestro jengibre, Alan tiene noticias para nosotros. Vamos a continuar con más, momento de estar informado, así que adelante, Díaz, por favor. Díaz, ¿cómo estás? Seguimos preocupados por la sequía en el país, ¿verdad? Sí, hay mucha preocupación, las autoridades, querido Alan, están muy preocupadas, pero las acciones ya se están tomando, se están llevando adelante, esto a nivel nacional. Vamos a escucharlo al ministro de Defensa, quien habla sobre lo que se está haciendo y cuáles son los departamentos más afectados. Son más de 8 millones de bolivianos, básicamente para perforar pozos, comprar tanques, alquilar cisternas y opciones logísticas para el apoyo a la lucha contra la falta de agua. Entendemos que hay una coordinación en este momento con varias gobernaciones y municipios. El más afectado de todos es el departamento de Cochabamba, el departamento de Chukisaca también, algunas zonas del departamento de Santa Cruz, pero en general en todo el país tenemos un alto nivel de sequía, incluso en departamentos tradicionalmente con bastante precipitación fluvial como Beni, están sufriendo las inclemencias de la sequía. Bueno, las acciones ya se están llevando adelante, esto en varias regiones del país. Bueno, a nosotros en cualquier momento vamos a estar con otras informaciones, otras noticias, vamos a estar también en vivo en unos minutitos nada más desde la gobernación, porque la huelga que estaba llevando por 12 días el gobernador Félix Pazzi se mantiene. Muy bien, Dada, vamos a estar atentos, un gran salud. Chau, Ana. Y consejos importantes vienen de la mano de Essica para tener un maquillaje perfecto por 24 horas. Así es, Alexia, Essica nos sorprende constantemente y por eso renova su línea de maquillaje de larga duración. Color Fix es un maquillaje a prueba de todo. Podrás disfrutar de una mayor picación e intensidad de color hasta por 24 horas. Y Essica te invita a ponerlo a prueba en cualquier situación. Tu maquillaje es siempre perfecto con Color Fix. Solicita a una consultora llamando al 901-105678. Desde Santa Cruz al 315-0600 o ingresa a www.essica.com. El costo de la llamada, 0.29 centavos el minuto. Ya lo sabes, tu maquillaje es siempre perfecto con Color Fix, Alexia. Muchísimas gracias, Giselda. Y ahora sí, continuamos con más del programa y nos vamos hasta la cocina, porque siguen avanzando Emily y Alejandro con nuestro pollo Jackie Soba. ¿Cómo vamos, chicos? Bien, yo cubro como siempre preguntando y preguntando. A ver, ¿qué más? ¿Ya pusimos más jengibre? Le pusimos el jengibre, la miel, la salsa soya y le puse un poco de pimienta negra. No le ponemos sal porque la salsa soya ya es bastante salada, entonces para evitar sentir mucha sal en el plato. Luego de esto vamos a cortar los vegetales. Como les dije, cualquier, cualquier vegetal que tenga en su casa, cualquiera. A ver, decimos un vegetal. Lechuga, mentón, cebolla. Cualquiera, cualquiera. ¿Y el corte puede ser igual el que uno desee o tiene que ser sí o sí tiras largas? No, tiene que ser sí o sí tiras largas para que se junte bien con el fideo. Para que no haya como que esos tropezos de... Claro, claro. Claro, porque el fideo es larguito. Sí. Pero, por ejemplo, vos me decías que usaban otro tipo de fideo. Traten de imitar la forma del fideo con el corte. Si es más corte el fideo, entonces hacen cortes más, cortes. Muy bien. Ahí están nuestros pimentones, entonces. Y usan mucho color, o sea, juegan con ese para que el plato al final sea súper bonito. Y eso necesitamos jugar con el color. Bien delgadito también. Bien delgadito. Igual lo vamos a saltear, así que igual se cocinan. Puede ser un poquito más grueso también, no hay problema. Ya, depende del gusto, ¿no? Porque a veces a algunas personas les gusta que se sienta mucho la textura de la verdura y a otras no tanto. Por ejemplo, no sé, en las sopas puedes ver eso, ¿no? Sí. Que algunas personas ponen las verduras enteras, otras las pueden licuar, las pueden cortar más chiquititas, depende del estilo de la familia, cómo está acostumbrada a comer. ¿Y vos ya cómo estás con la cocina, Alexia? ¿Ya estás mejorando ya? ¿O para poco? No, pues yo, Alejandro. Digo, no digo. Alejandro, no puedo ayudar de mi talento en la cocina. O sea, no cocino como Emily, así, con tanta técnica. Porque la hermana de la Alexia solo come pollo, así que no es tan difícil contentarla, ¿no? No, pues yo no le cocino nada a ella. Yo cocino para mí, para mi fosa, para el bebé. Oye, ¿el bebé qué come el bebé? Todavía no masca, ¿no? Todavía no mastica, come papillas de zapallo. Ah, claro. De vez en cuando papillas de zapallo, un poquito de manzanita y leche, en abundancia. Leche, mucha leche. Bueno, aquí tenemos otro color de pimentón. Y así, vamos yendo con todos los vegetales. Por ejemplo, este que es el brócoli, lo tenemos que hervir antes. Darle una precaución. ¿Ya está hervido? ¿Cómo sabe la gente cuando el brócoli ya está listo? Yo, a mí me gusta que se sienta, o sea, que esté crocante. Claro, que no esté muy suave tono, ¿eh? Porque ella como que le da otra textura. Entonces, me gusta darle un golpe para que su verde se vea más vivo. Pregunta, ¿se pone esto cuando el agua ya está hirviendo o cuando el agua ya está hirviendo? Sí. Y son salidos. Ahí es donde siempre arruino, pues, porque le meto antes de que hierva el agua. Generalmente todos hacemos eso. Nos pasa con los fideos, con las verduras, con el arroz. Siempre decimos, ah, bueno, ya está el agua, le pongo la comida. Y nos siempre tienen que esperar a que... A mí me gusta el fideo al dente. ¿Así lo vamos a hacer? Sí, porque después lo vamos a saltear, entonces tiene que estar bien, bien al dente, si no ya va a ser ser lento. ¿Qué te parece si vamos poniendo el agua a hervir para el brócoli? Sí, ya. Creo que ya está encendida. No, esta es para el fideo. Ya lo tengo hervido para que sea más rápida la cocción. Alguien se estaba tomando el agua. Sí, ya me robaron mi agua. Con esa agua han hecho mi tecito. Ya, voy a ponerla. Este es el wok que vamos a utilizar para saltear. Yo soy buena asistente también, por si acaso de cocina, me puede pedir lo que quiera. Sí, soy buena asistente de cocina. Eso es bueno, vamos a necesitar ayuda. Para el salteado las voy a necesitar. Oye, qué bonita esta cocina. Sí, me gusta. Me gusta. ¿Me gusta? Puedo venir más seguido. ¿Te me dice, sabes cocinar? Nunca me invitan ustedes. Me dijiste que sabes cocinar, ¿no? Sí, nunca me invitan ustedes. ¿Cuál es tu especialidad? Te pongo este producto para que se vaya tomando nota. Sí, ¿sabes qué es lo que hago yo? Yo, a mí me gusta crear, ¿no? Entonces, digamos, lo que hay en la despensa, de ahí me invento. De ahí me invento. ¿Cuál es? Me gusta cocinar tanto con... Con receta. Con receta, porque creo que si uno entiende la química, la física, ¿no? De la cocina, es decir, si se da cuenta hasta dónde tiene que cocer una cosa, otra cosa. ¿Qué combina con qué? Si se da cuenta de las cantidades para que un sabor no tape al otro, digamos. Es como también una cuestión de intuición, ¿no? Sí. Es un arte, definitivamente. Es un arte. Entonces, digamos, en mi casa hay, por ejemplo, mantequilla, fideo y orega o alguna hierbita lista, suficiente, ¿no? Sí. Con lo que haya, uno cocina. ¿Voy a cocinar? Más o menos. Más o menos que más. Lo vamos a hacer cocinar. Más o menos que más. Bien. Oye, huele muy rico. Ok, déjenme contarles que tengo buenas noticias para todos ustedes. Tengo noticias espectaculares para toda la gente que solamente dándole un like va a conseguir. Permítanme dejar. A ver, seguido. Vamos a la pantalla, por favor, acompáñame por este lado y poneme el Facebook en la pantalla grande, por favor. Porque quiero mostrarles lo que va a pasar en minutos, nada más. Poneme el Facebook, papuito campeón, Rey. Porque estamos a poquitísimos likes de llegar a los 15 mil me gustan. Así que si vos querés ser partícipe de esto, pues nada más entrate a las redes sociales y ponle me gusta a nuestra página oficial. Gracias a toda la gente que ya le ha dado me gusta. Y a los nuevos que estás esperando, entrar al Facebook y darle me gusta a la página oficial. De enhorabuena. Recordá que nosotros somos interactivos porque estamos activos durante todo el día para que puedas tener la receta de mañana. La tengas hoy y muchas cosas más solamente en las redes sociales. Y no te olvides de tener una transmisión en vivo en calidad HD para que vos no te pierdas ni un solo detalle. Tanto de enhorabuena como de toda la programación de la red P.A.T. Ahí está Jessica Mouton ya en Cochabamba, Mayllapipi, porque hoy se entrega el camión número 24 en Cochabamba. Y vos no te lo podés perder que va a estar espectacular. Primera vez que el camión se va hasta Cochabamba. Veíamos fotografías del camión en pleno camino llegando hasta Cochabamba. Así que no te lo pierdas hoy porque se va el camión número 24. Ya lo sabes entonces. Dale me gusta a nuestra página oficial porque estamos muy cerca de llegar hasta los 15.000. Me gusta y más todavía. Vamos a llegar más, pero mucho, mucho más. Ahora yo pregunto. ¿Será que todavía o no? Atención, mira esta fotografía que te voy a mostrar. Todo ese es el equipo, o sea, equipazo, pero ese es el equipo que sale en pantalla. Eso multiplicarlo por cuatro y es el equipo que trabaja tras pantallas. Ahí están los especialistas gastronómicos, tenemos también especialistas en cuanto a moda, salud también y todo lo que a vos te interesa lo vas a encontrar acá en Enhorabuena. Ya lo sabes entonces ahí está todo el equipo que hace posible que esta sea la revista número uno en cuanto a televisión. Así que participa que tenemos especialistas en todas, pero todas las materias. ¿Solamente dónde? Acá en Enhorabuena. Ahí está en todo nuestro equipo. Y con esto quiero dar una sugerencia espectacular. Si vos estás pensando viajar, ¿cómo puedes en flota, papá? Mira sugerencia. Volamos entonces y lo hacemos con Amazonas. Puente Aéreo Amazonas te conviene. Si vas a viajar a La Paz, yo te digo que viajes en Amazonas. Porque tenés siempre las tarifas más bajas. Puente Aéreo de Santa Cruz a La Paz con 20 vuelos diarios al día. Nadie te lleva y te trae mejor a Santa Cruz que Amazonas. Y ¿sabes qué? Si perdés el vuelo no importa, puedes tomar el siguiente y no te cobran ningún recargo. Háseme caso. Amazonas te conviene. Llama al 901-1055-00 en Amazonas.com o en tu agencia de viajes preferida. Ya lo sabes. Línea Aérea Amazonas. Alan. Ah, me gusta esto. Gracias, Shilid. Pero no tengo la misma voz, pero algo es algo. Acompáñenme ahora, vamos a irnos a la cocina porque parece que todo está fríamente calculado para comer rico ya nomás. Señoras y señores, ¿cómo baila aquí todo? Ya llegó el grotón. No, no, no. Tiene su nombre, Aleksa. ¿Cuál es su nombre? Supervisor. Él me manda a la cocina a que todo esté listo y él viene de vez en cuando a ver cómo va yendo. Yo soy el supervisor, pero Alex es la primera prueba. Es lo que me tiene medio mareado. Yo apruebo todos los ingredientes que estén en buen estado. Exactamente. Hay hambre. No, no es por precaución, no es que me guste comer. Claro. Pero a esta hora ya hay hambrecita, pues, ¿no? Claro. Oye, ahora somos cuatro, digo cinco. ¿Por qué? Oye, eso sirve para agarrar la olla caliente. ¿Y esto para qué sirve? Para batir el wok. Lo que pasa es que vamos a saltear todo en el wok. Y el wok hay que cuidarlo muchísimo. No hay que usar cosas de tierra, hay que usar cosas de silicona o de madera. Porque lo raspan. Sí, todo lo que tiene teplón en realidad. Hay que usar utensilios de madera o de silicona que soporten el calor. Ah, bien, buen dato. El celular me va como modelo. Bien, exacto. Oye, porque hay gente que dice, se me pegue mi teplón. Claro, señor. Claro, porque ya. El cuchillo para el par y lo regó. O el tenedor, a veces. Y nos cuesta dinero, entonces hay que cuidarlo. Lo que hablábamos con Alejandro, no muestra el cuchillo. Cuando Emily cortaba los pimentones, a veces nosotros cortamos con el cuchillo porque es lo que tenemos en casa. Sí. Y en cambio los chefs que han estado viviendo durante la semana y todos estos días traen sus utensilios especiales. Y muchas veces vale la pena hacer estas pequeñas inversiones. Sí, porque te duran muchísimo más. Pero de todas maneras, esto de madera es mucho más económico, entonces todos pueden tener esto en la casa. Yo creo que todos en la casa tienen uno de madera. Bueno, yo no, porque en mi traslado se han perdido, pero... Vamos a regalar uno. Bueno, sigamos, Emily, para mostrarle a la gente cómo vamos a hacer. Vamos a seguir con los vegetales porque tenemos muchos. Ahora vamos a hacer con los champiñones. Estos son en lata, pero también los ideales son los que son frescos. Pero igual, si tienen esa latita ahí, usenla para esto. ¿Cuándo compramos estos en el mercado hay que coserlos primero y luego cortarlos? Sí, los frescos, los cortamos y los salteamos en el mismo wok. Cuando hagamos todos los vegetales, ahí los tendríamos que agregar. Estos que ya están cocidos, se los vamos a poner al final, solo para que se calienten. ¿El wok, mientras más grande, mejor o no importa el tamaño? Depende mucho de tu hornilla. Si tu hornilla es grande, entonces sí puedes darte el lujo de usar un super wok, ¿no? Pero cuando tenemos los... Un wok caso. Un wok caso, imagino que hay que ser, ¿no? Pero si tenemos los de la casa... Muy bien, ahí está. Mientras va cortando los chapiñones, Alejandro, Alexia, ¿les parece si pasamos a la sala? ¿Puedo hacer una cosa antes? Ay, que esto ya está hirviendo. No puede ser, ¿en serio? ¿Usted lo va a hacer? No, no, por favor, hágame el favor. Estamos agua hirviendo. Miren, lo difícil, ya no, mentira. Eso sí, le recomiendo a la gente, esto tiene que estar seco porque si hay un poco de agua con más el otro agua, peligroso, ¿o no? No, cuando es aceite, ¿no? Ay, yo le estoy mirando, así, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué está diciendo? No me dejen en evidencia. Ah, mentira, cuando hay aceite hay que tener cuidado. Tenemos que ver hasta que se agarre un color más verde. Ven que al instante... Oye, es cierto... Es mucho más verde, es un verde vivo. Uy, es increíble. Sí, ya vamos a dar unos segunditos. ¿Cómo te das cuenta cuando hay que quitarlo? Bueno, por el color, ves que ya se está haciendo más vivo, más vivo. Ah, mira, hasta los tallos se están haciendo verde. Sí. Y quedan hermosos cuando lo presentas, se ve. Bien, muy bien. Bien, Alejandro, muchas gracias por nuestros brócolis cocidos. Ahora sí... No, Alejandro, no había brócolis hoy en el wok. Ahora sí, vamos por acá. Ale, 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 Ale. Oye, ¿cómo la triple A? Oye, oye, además estamos combinaditos, mira. Podemos poner una tienda. Ale, Ale, si es muy alta eres. No, no es cierto. A ver, ven a ver. No es cierto. Ven a ver, Alancito, mira, estamos combinaditos. A ver. Una foto, una foto. Por edades. Yo el más abuelito al medio. Por edades. Ay, yo soy fiel. Ay, ay. Bien, mira. Tengo 39 años ya, boludo. No, 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 no. No importa, no importa, no importa. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. No, voy a tocar mientras se charla. Perfecto. Alejandro, invitemos nada más a la gente. Estás retornando con lo que es antiguo, nuevo y con sorpresas como siempre. Sí, tengo una banda con mucha energía. Ya. Con mucha energía tengo la suerte de contar con un gran guitarrista que es, para mí, uno de los mejores guitarristas del país de lejos, se llama Helmut Seifert, que es una leyenda en Santa Cruz, un guitarrista impresionante. Tenemos un gran bajista que es Erick Alvarado, que ha estudiado en Cuba toda su carrera y es un bajista impresionante, es cubano él también. Tenemos al chamo Alejandro de Venezuela, chico. Perfecto. Que es un gran baterista, un gran baterista venezolano que ha llegado hace seis meses a Bolivia y ya lo he secuestrado para mi banda. Ya. Tenemos dos cantantes que me acompañan, que son muy interesantes, que son Poliana y Maite, las dos que estamos empezando a engranar. Y ya se acopla dentro de poco Yuri NGS, que es un trompetista francés con el que toco también hace tiempo, que se va a sumar al proyecto y obviamente nuestro productor musical, Oscar García, que ya está alistando todo para empezar a grabar. Qué bueno. El fin de semana que viene, viernes, sábado, domingo en Sucre. Viernes, sábado, me parece, discoteca Beat. Voy a hacer un show acústico un poco más temprano en un lugar nuevo que se llama Karma. Y el domingo no tengo exactamente el nombre del lugar. Y el siguiente fin de semana voy a volver a hacer un show en Santa Cruz en mi casa. Y después ya les he dicho, no, duro, Potosí, La Paz. Y ahí les voy a ir contando, les voy a mandar un mensajito. Alán, te mando un mensajito. En tu Facebook personal están los datos de cómo la gente puede llegar a tu casa para poder verla tocada. Sí, sí, sí. Sí, porque la casa, una vez más les digo, se va a convertir en un centro cultural donde se puede hacer todo tipo de actividades. Voy a abrir un pequeño restaurante también ahí. Qué bueno. Para así no tener que cocinar todos los días. Pero la verdad estoy muy contento que me hayan abierto despacio. Estoy muy resfriado. Apenas he hecho el show el sábado. Llevo dos semanas resfriado. Tengo, a ver, no sé si hay un doctor presente. A ver, no, mangueando, consulta. No es chiste, sí. Pero tengo, o sea, es que tengo esa tos de pecho. Cuando le da a tu bebé tos de pecho, ¿qué le das? ¿Para ver? Hay jarabes y hay pastillas. Porque tengo una tos de pecho así espantosa, espantosa. No llega a la garganta, llega al pecho, pero me ha afectado todo. Y por eso, bueno, pido disculpas por lo de hoy día que más allá de todo es también un problema de mi resfrío, ¿no? Sí, y te deseamos una pronta recuperación porque la verdad que es el principal instrumento para que puedas dar un buen show. Sí, sabes que Alexia, pero más allá de la técnica que uno pueda tener, también yo creo que pueden ser también la tensión, los nervios, la ansiedad de tantos años de no tocar frente al público. Yo creo que también eso puede estar afectando psicológicamente a este jovencito. A este cuerpito. A este jovenzuelo, collinga. Oye, ¿qué pasó aquí? ¿Te ha salido un brano en forma de tatuaje? No, no, es un botón. Cuando mucho ahora lo apagas. Cuando ya me canse, me mareé un poco, te le hago el botón ya. Oye, yo digo, oye, qué buen reloj. No, no, pero boludo, oye, yo tengo un igualito. Vamos a ponerlas de acuerdo para no venir con el mismo. Ahí está entonces, y para cerrar esta nueva entrevista, cantando lo que quieras, brother, lo que quieras. ¿Por qué canto así sin micrófono? Ah, ahorita pedimos uno. ¿No tenés aquí tu micrófono? Ah, tengo mi corbatero, el negro. Mi corbatero. Sí, pero eso, métale, brother, lo que le salga de lado. A ver, por ejemplo. Algo nuevo de mi próximo día. Véntale. Es una maqueta, una idea, ¿no? No, 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 no. Deja que distanse de todo aquello que respira en su agonía un eterno lamento lleno de banalidades. Mis palabras siempre tienen propia vida. Deja que se claben en las heridas del pecho de los cobardes. Las sombras de tu ausencia vuelven a secar. El vaso que se estrella en la intensidad de mi alma en pena. Ay, mi voz está donde sale. Métale, métale, métale. Invade la tormenta sobre la ciudad. Y siento que me espera una eternidad hasta tu vuelta. Hoy te cantaré mientras llegas a casa. Muy bien, un aplauso. ¿Qué pasó? Voy a hacer, les hago un trato. A ver, voy a poner un poco en apretos a la producción. Apriete. Yo les propongo que en un futuro, que sea este año, porque la última vez que vine al canal me han dicho, pues sí, vamos a hablar dentro de más o menos un par de meses, digamos. Y ha pasado un año desde ese par de meses, ¿no? Así que que no pase un año de nuevo. Es que fueron 12 meses, vos me entendiste. Ah, escucho mal. Claro. Un par de... Ya, bueno, no importa. La cosa es que yo lo que propongo es venir con toda la banda. Perfecto. No es algo muy difícil de producir porque es batería, bajo, guitarra, voz. Perfecto. Y hagamos algo en vivo, bonito, con más fuerza, con más energía. Eso queda, entonces, grábelo, por favor. Ahora, pero, ¿con cuánto tipo de anticipación tenemos que decirte nosotros a vos? Alejandro, ¿verdad? Que me lo digan una semana antes, me parece, esplendo. No es drama. Sí, pero empecé al 2016, ¿no? No, te prometemos que sí. Por favor. En un par de meses hablamos. Cuando la bebé tenga 15 años, ¿no? Va a estar disponible en tu agenda. No, 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 eso quiero decirle a todo el mundo. Pero yo estoy consciente de que estoy volviendo a empezar. Para mí es un nuevo empezar, es empezar de cero, es tocar puertas, es abrirte el espacio de nuevo. Entonces, lo estoy tomando con mucha humildad, mucha sensibilidad. Yo sé que cuando Alejandro dice humildad, la gente dice, está diciendo humildad. Pero también hay que tener en cuenta que algunos medios de comunicación, como que han armado toda una imagen sobre mí, totalmente errónea, ¿no? Ustedes me conocen mejor. Te pregunto, ¿hay otros medios de comunicación? ¿Y unos de los cuatro? ¿Medios de comunicación puede ser un puente? El aplauso para Alejandro, que estuvo con nosotros. Y una vez más, ya lo digo. Bueno, gracias, Alejandro. Alejandro, gracias. Corne, corne. Mentira, mentira. De nuevo les digo, P.A.T. para mí es muy importante. Gracias. Muy bien dicho esto. Mande a corte. No, ya no quiero. Mande a corte cantando, otro cantando, cantando. Está llorando en mi habitación. Cortes, ya volvemos. Nos separamos entonces. Muchísimas gracias, Alejandro Lelius. Prepárese porque luego ya está preparado Marco Gutiérrez, nuestro columnista de moda. Nos habla del Colombia Moda 2016. Y también póngase, por favor, ropa cómoda porque hoy hacemos deporte aquí en el Dora. Buena pausa, ya volvemos. ¡Ahí está! ¡Perfecto! El minuto olímpico entonces que no puede faltar porque todo el mundo está hablando de eso. Y nosotros recordemos que tenemos un enviado especial que es el Turco Verdeja, que el fin de semana estuvo paseando por la playa. Estuvo paseando, paseando, paseando por la playa y estuvo también transmitiendo para nosotros lo que son los Juegos Olímpicos. Este viernes se llevó a cabo la ceremonia con todos los atletas, con artistas brasileños en Río de Janeiro, en el Estadio Maracaná, que reventó de gente. Exacto. Y además de que se vio mucha emoción. Ese evento, lanzamiento, fue para dar conciencia acerca de cuidar el medio ambiente. Participaron 207 países y Bolivia fue el número 24 de ingresados, que emocionó a un país entero. ¿Quieren ver cómo fue el lanzamiento general de Juegos Artificiales, cantantes brasileros y representantes especiales del deporte a nivel mundial? Veamos. A ver, por favor. Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 tuvo un puntapié inicial con la ceremonia inaugural, que se realizó en el Estadio Maracaná, con la actuación de más de 6.000 artistas y el desfile de 11.000 atletas de 207 países. La fiesta de apertura contó con un marco imponente. 60.000 personas colmaron un estadio que vio reducida su capacidad habitual, ya que un sector estuvo destinado a la ubicación del pebetero olímpico. Justamente el encargado de encender la llama olímpica fue uno de los secretos mejor guardados de la organización. Finalmente el honor fue para el ex-maratonista Vandeley de Lima. Entre los abanderados más destacados estuvieron los tenistas Anne Murray, Gran Bretaña, Rafael Nadal de España, Caroline Wozniak de Dinamarca, el nadador Michael Phirps de Estados Unidos y el basquetbolista Luis Escola de Argentina. La ceremonia de apertura de Río 2006 fue uno de los eventos televisivos más importantes del año. El evento fue visto por 4.000 millones de espectadores a nivel mundial. ¡Bravo! ¡Qué espectacular! ¡No es como que desmerecer, ¿no? Pero sería increíble que algo así se pueda ver en nuestro país, se vea espectacular. Vamos a ver nuestros estadios de esa manera, bien preparados para poder estar listos para cualquier práctica deportiva y cualquier evento de esa magnitud. Sería espectacular. Imagínense las Olimpiadas en Bolivia. De hecho se está refaccionando el Estadio Real Santa Cruz. No, perdón, el Tahuichi. Sí, el Tahuichi. Y esperemos de que pronto estén listos para que nosotros estemos aptos para este tipo de eventos y podamos tener, como vamos a decir, unos Juegos Olímpicos en Bolivia o algo, no sé, similar. Exactamente. Como decíamos hace instantes, Bolivia fue el país número 24 en ingresar en Río de Caneiro 2016. Emocionaron a todo un país. Así es. Ángela Castro fue la banderada que estuvo llevando nuestra bandera, pero creo que el que más se sentía más emotivo fue nuestro representante nadador, que no tengo el nombre, se me lo pueden dictar, por favor. Realmente al ingresar se emocionó por completo hasta las lágrimas. Es que, ¿sabes qué, Alan? Yo me imagino, yo he tenido la oportunidad de vivir, por ejemplo, un Miss Universo, que yo sé que no es lo mismo, esto es una competencia deportiva, pero el representar a tu país, la emoción de estar ahí ante, no sé, representantes de todo el mundo, es una cosa increíble y me llenó de alegría porque, ¿sabes qué? Estos deportistas llevan más preparación, una preparación más dura. Es el ganador Quintanilla, nos dicen en este momento. Llevan una preparación a Ardua, años y años de preparación para estar, lograr estar en ese lugar. No sé, ¿sabes qué? Me da tanta alegría ver las lágrimas de este deportista boliviano. Sí, justamente. Oye, qué lindos nuestros deportistas. Fueron 10, solo... Los que desfilaron. No sé, 10 desfilaron porque uno recién va a sumarse a los deportistas y otro tenía que participar muy temprano, así que estaba en el hotel. Qué lindo poder ver a estos 12 señores que tienen bien puesta la rojo, amarillo y verde y no como la selección boliviana que nunca nos da nada. Vamos a ver entonces cómo fue el ingreso de Bolivia en Río 2016. Y Bolivia. Se viene Bolivia. La delegación boliviana hizo su entrada esta noche en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río 2016, con banderas tricolores y con gestos que emocionaron a los miles de compatriotas que siguieron el acto en el país y el mundo. La marchista Ángela Castro encabezó la delegación boliviana que pasó por un maracaná repleto. Los dos atletas nacionales ingresaron al mítico estadio brasileño con trajes de gala y con una emoción evidente. En medio del desfile, el nadador José Quintanilla no pudo contener su emoción y soltó unas lágrimas que fueron captadas por la transmisión televisiva. Ahí está nuestro representante. Les mandamos las mejores vibras, que lo hagan excelente y para nosotros es un orgullo que ellos ya estén allá. Exacto. Tienen un premio de parte del gobierno para cuando regresen a los que traigan medallas, así que les mandamos todas nuestras fuerzas para que puedan lograr obtener una medalla. Para nosotros, como dice Alexia, ya son estrellas. El solo hecho de que hayan ido a participar y muchos con sus propios recursos, igual ya son estrellas, ya son campeones para nosotros. Y si pueden traer muchachos una medalla sería realmente espectacular. Pues hoy les quiero contar una anécdota, Alan. Estábamos viendo los Juegos Olímpicos y me dice ahí, le digo esposo, no estamos casados, pero... Pero igual ya son... ¿Cuántos papelitos? Y dice, este, no, voy a ver el voleibol de mujeres, ¿no? Quieren ver voleibol de mujeres para ver el deporte, cómo se desempeñan, pero no es deporte. Hecho a lo que miran deporte y miran mujeres, ahí las más sexys. Los más sexys, les presentamos para todos ustedes entonces los más sexys de las Olimpiadas. Tanto ellos como ellas despertarán pasiones más allá del deporte entre los asistentes. Los atletas ya se han trasladado hasta la ciudad de Río, preparados para dar lo mejor de cada uno. En los Juegos Olímpicos de este año se espera una participación de unos 10.500 atletas, entre los más de 200 países que competirán entre sí por el oro. Todos ellos representarán las figuras más importantes del deporte. Sin embargo, algunos también destacan fuera del campo de batalla por su belleza y sensualidad. Aunque los futbolistas encabezan las listas de los deportistas más deseados y populares, durante los meses previos a la gran competición, se han descubierto otros atletas que a base de entrenar y trabajar su cuerpo, un objetivo profesional ha causado otro tipo de efecto entre el público. Entre ellos están Maciel Segunis, 31 años, esgrimista estadounidense. Ana Ivanovic, 28 años, tenista serbia. Clemente Russo, 34 años, boxeador italiano. Amés Magnusen, nadador australiano. Tom Daley, 22 años, saltador de trampolín británico, especializado en la plataforma de 10 metros. David Oliver, 34 años, atleta estadounidense especialista en las carreras de vallas. Lucia Fresco, 25 años, jugadora de voleibol argentina. No puede faltar, lo mismo pasa cuando hay en el mundial de fútbol, se encuentran diferentes equipos y también pasa en las olimpiadas, que hay muchos chicos y chicas bien, pero bien sexys y más que sean deportistas. Así es, bueno, ahí se hacen los que miran deporte, pero mira, los más sexys y está bien, está bueno porque... ¡Se tan lejos! ¡No me importa! Está bien, hay que de vez en cuando hacer un refresh a la vista. Un refresh a la vista. Con el que está pasando en Río. Recordemos que tenemos a Lucía Fresco de Argentina, Ivana Ivanovich, tenista de Serbia. Tenemos también a Clemente, él es boxeador italiano y otros que están... Bueno, que pronto van a aparecer más seguramente y van a dar más de qué hablar con los cuerpazos que tienen, porque yo veía a los nadadores, no me acuerdo cuántos metros eran. Uno era de 400 metros. La competencia de 400 metros. O sea, yo hago media piscina y quiero vomitar. Sí, también, yo era lo mismo decía. Y otra, y otra, ¿no? Realmente son máquinas y es algo que hay que aplaudir. Corta el aplauso. Muy bien por ellos y bien por nuestros representantes bolivianos, que les vaya muy, pero muy bien. Y acá, en el minuto de la Olimpiada de Norahuela, vamos a informarles a partir de mañana cuándo van a estar participando nuestros compatriotas, porque podamos nosotros mediante la televisión por lo menos apoyarlos y verlos. Claro que sí, le hagamos barra, los veamos y bueno, le mandamos, como dije antes, todas las fuerzas para que ellos lleguen al puesto que quieran, nos hagan sentir... Ya nos sentimos orgullosos de que ellos estén allá, así que hasta el próximo Minuto Olímpico. Exactamente, vámonos a un corte comercial y cuando retornemos, Alex se va a la venta. Ay, tú no es corte, no te emociones nada, solamente se acaba el Minuto Olímpico, nosotros seguimos, no, no cambies de canal. Bueno, ahora sí, adiós, adiós. Me voy a la cocina porque quiero darles un consejo muy importante, nuestra querida Emily cocina con las lechugas de pollo de la mano de Inba. Son deliciosas y además tiene una variedad, ahí está una milanesa suprema rellena de pollo y además, Inba está festejando 50 años junto a la familia boliviana, por eso te invita a participar del sorteo de 10 cocinas y 10 microondas, es muy sencillo. Lo que tiene que hacer es enviar tu receta favorita y recortar el código de barra, ahí lo tiene, muy bien, gracias. Y la etiqueta del producto de Inba, lo coloquen sobre con tus datos personales, lo deposita en las ámporas autorizadas y puede participar muy fácil, sencillo y así festejamos los 50 años junto a Inba. Así es. Ya estamos listas, Emily, esta es tu etiqueta y esta es la mía para que la podamos depositar. Y ahora sí continuamos con nuestro querido, nuestro querido, nuestro delicioso pollo y aquí estaba. Y aquí estaba. Seguimos cortando los vegetales porque son muchos. Amo las zanahorias, te debo confesar. Sí, va a tener muchas zanahorias entonces. A ver. La zanahoria que la haremos entera, la hemos cortado primero en láminas. Sí, en láminas delgaditas y luego las cortamos en bastoncitos. Siempre quise saber cómo hacían eso. Pero, por ejemplo, si no se animan a cortarlo así, con las pelabras de papa, pueden pasarle a la zanahoria y salen láminas súper algaditas y de ahí ya solo tienen que pasar el cuchillo para hacer los bastoncitos. Es una forma más rápida de cortar las julianas. Ya. Igual se puede hacer. Lo importante de este plato es tener todo cortado, todo listo para que en el momento de saltear sea, que todo esté listo y solo sea colocarlos dentro del wok. Sí, porque después dejarlo ahí y seguir haciendo las otras cosas, cocina mucho el fideo, el pollo, entonces todo tiene que estar listo. Y es como que no es el mismo sabor. No. Yo creo que no es igual el pausar la cocción de una comida para... Sí, no, tiene que... Dedicamos nuestro tiempo a cortar todo, a marinar el pollo para después que solo sea saltear. Bueno, ¿qué más va a hacer? Bueno, cortamos la zanahoria, como ya les había dicho. ¿Una zanahoria es suficiente? Sí, yo estoy usando una para todo esto, pero usen todos sus retazos, eso es lo que quiero que hoy día usen todos esos retazos que tienen en su heladera, que no boten nada, hoy día úsenlo todos. Muy bien. Y, por ejemplo, hoy día también le quise dar un toque picante. Ay, me encanta. Porque me dijeron que a Alan le gusta mucho el picante. Ay, todos vienen pensando en Alan, no piensan en mí. ¿A mí te gusta el picante? Me gusta. Ya, está bien. A Alan no le gusta. ¿No le gusta el picante? No, a mí sí. ¿A él le dijeron que le gustaba? No, mentira, es, llora. Bueno, le vamos a poner un poco de locoto. Ya. Un poquito, bueno, depende de cada uno, ¿no? Es para que haya esa combinación de sabor del salado, el dulce de la miel y el seto que es picante. Es picante, delicioso. Me encanta. Entonces igual vamos a cortar bien, delgadito. Póngale agua de nuevo con sabor. Pero de esta. Es importada. No, no, es de grifo, pero esta vez es mejor. A ver. Bueno, y cortamos súper bien. Alan dice que Emily tenía un mal dato tuyo, que te gusta el picante. Sí, a mí me dijeron que te gusta el picante, ¿no? No, a mí me dijeron que te gusta el picante. No, no te gusta. No, no. No le gusta. Ya, vamos a ponerle muy poquito. No, 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 harto. ¿Harto? No, él no siempre se puede hacer lo que él quiere. Todas las semanas todos han venido ya poco picante porque a Alan no le gusta. Ahora con harto picante. Harto picante. Sí, estoy ahí. ¿No es cierto, Alexia? Sí, sí. ¿Usted le gusta picante? Sí. ¿En serio? Sí. Entonces una semana va a ser para mí. No, una semana va a ser para Alexia, un mes para mí. Ah, no. ¿Quién quiere servir lo que ella sabe? Yo solamente quiero un día. Vaya, vaya, vaya. ¿Me guardabas un poquito? Bueno, ahí cortamos la zanahoria, el locoto. Quería mostrarles los brotes de soya. Vamos a sacar este. Los brotes de soya. No sé si todos lo conocen. Supongo que sí. Sí. Esto igual le hace toque oriental a la comida. Ya. Entonces queremos agregarse lo igual, le da mucha textura. ¿Se lo vamos a poner entero? Se lo ponen así. Esto no se corta, se dejan entero. Ya. Mientras, esperamos un segundito aquí para la cocina. Quiero invitar a toda la gente a que hagamos noticias de último momento. ¿Qué tal, Diana? Ahora continúan las huelgas de hambre en la Ciudad de La Paz. Sí, y quiero contarte, Alexia, que se están incrementando estos piquetes de esta medida de depresión. Bueno, vamos a mostrarles imágenes en vivo de lo que está pasando en la sede de gobierno porque se mantienen. También han habido ya varias bajas, pero así como hay bajas, también se van sumando personas para pedir esto a las autoridades. Mayor presupuesto, mayor incremento en porcentaje de lo que es el presupuesto para la gobernación. Bueno, no solamente en el país, sino también hay en otros lugares, en otros departamentos que también están llevando esta medida. Recordemos que el fin de semana también se han manifestado en Tarija. Vamos a mostrarles estas imágenes porque siguen todavía. Se ha informado de que a cada momento va una persona encargada para poder tomar el curso, para poder ver el estado de salud de estas personas. Están con sus letreros. Esto es en la gobernación de La Paz. Se mantiene el piquete de huelga de hambre. Según los dirigentes, pues, que están llevando adelante también esta medida, muchos de ellos han anunciado que van 12 hasta el momento. Y se ha ratificado, atención, y esto para que tome sus medidas de prevención, se ha ratificado bloqueo de varios puntos en la carretera en La Paz. Esto es en La Paz para comenzar, decían los dirigentes. Así que mañana habrán varios bloqueos, van a haber también movilizaciones. Esto hasta que las autoridades de gobierno atiendan sus demandas. Nosotros en cualquier momento retornamos con más noticias. Gracias, Alexia, como siempre. Claro que sí, muchas gracias, Diana. Ahora hasta un próximo contacto. Muy bien, continuamos con más y vamos a irnos con nuestra unidad móvil. Paola García se encuentra en la Expo Cruz porque ya está todo casi listo y preparado porque la fe ya está a la vuelta de la esquina. Paola, adelante, por favor. Hola, ¿cómo estás, Ale? Muy buenos días. Así es, Expo Cruz 2016 se viene con toda la feria internacional más importante del país en su versión número 41. Como podemos observar, ya se están intensificando los trabajos porque este año, como todos los años, se va a lucir la muestra ferial más grande del país del 16 al 25 de septiembre. Nos acompaña en esta mañana Mario Herrera, gerente general de Expo Cruz, y nos va a dar todas las novedades, todos los datos de esta versión que se viene. ¿Cómo está? Buenos días. Paola, muy buenos días. Un gusto estar nuevamente enhorabuena aquí, viendo cómo están iniciándose todos los que son los trabajos en el campo ferial, en el área externa. Ya más de 20 empresas han sido habilitadas de acuerdo a sus proyectos y de esa manera poder desarrollar y tener todo listo hasta el día de inicio del Expo Cruz 2016. ¿Cuántos expositores ya confirmados? Tenemos 2.350 expositores confirmados de 23 países que estarán presentes. Así que eso nos proyecta, ¿no?, a tener un nuevo escenario de negocio, de contactos comerciales durante 10 días. ¿Los países internacionales que estarán? Bueno, tenemos países tradicionales como Argentina, Brasil, que son parte ya de nuestra feria. Países que el año repiten, como el año pasado, como Holanda en su primera versión, están viniendo nuevamente con más de 3 empresas. Tenemos a Venezuela, Estados Unidos, el pabellón de la Unión Europea. En fin, una suma de países que hacen que podamos tener una proyección de un Expo Cruz para poder nuevamente tener todos esos expositores como un reflejo de lo que es Bolivia hacia el mundo. ¿Vemos que se intensifican ya los trabajos? ¿Aún no ha comenzado el doble turno? ¿Se está trabajando solamente durante el día? Así es, bueno, las empresas, algunas de las que ya están, están trabajando durante la noche, inclusive pudimos observar durante el feriado que estuvieron presentes. Así que ya con eso, ya las empresas continúan habilitándose, mandan sus proyectos. Aquí lo aprobamos, hay que cumplir con un tema de seguridad industrial, así que de esa manera comienzan sus trabajos y la verdad que estamos muy contentos por ello. ¿Hasta qué fecha los trabajos dentro del pabellón y cuándo ingresan ya los expositores para armar todo su escenario donde estarán sus productos? Bueno, aquí estamos viendo toda la área externa, desde el 1 de agosto tienen la oportunidad las empresas de ingresar. Ya los pabellones estarán habilitados de acuerdo al cronograma a partir del 1 de septiembre, para que todo esté finalizado el 14 de septiembre, dos días antes de la inauguración de Expo Cruz. ¿Pudimos adelantar algo, Mario, acerca del espectáculo, como cada año también es un ingrediente más a lo que es Expo Cruz? ¿Se vienen también artistas internacionales? Tenemos artistas internacionales, si bien lo presentamos el 27 de agosto a toda la prensa, vamos a tener dos artistas internacionales, uno para el día del cierre, que es el día 25. Y además, ¿no?, que vemos que esta es una vitrina importante para lo que vienen a ser los artistas nacionales, más de 70 artistas nacionales. Vamos a tener una noche denominada Abrazándote Bolivia con artistas de La Paz y Cochabamba. Tendremos una noche de humor, en fin, eso es lo que podemos adelantar al respecto, Paola. Bueno, entonces, para concluir ya, Mario, ¿el costo de las entradas se va a mantener? ¿Van a haber los días de familia, las promociones que han habido cada año? Así es, el valor de la entrada se mantiene por cuarto año, 50 bolivianos para mayores, 25 para menores. Tenemos el Día de la Familia, que inicia el día 16 de septiembre, el 2x1, el día de inicio de la feria arrancamos con la familia en Expo Cruz. Y tenemos también el convenio que tenemos con el Servicio Apartamental de Educación, para durante cuatro días albergar a más de 12.000 estudiantes. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué se le dice a toda la gente que se prepare para esta muestra ferial? Bueno, los expositores que se preparen para la feria, es una oportunidad importante que tienen durante el año para mostrar sus promociones, todo lo que vienen a hacer, sus servicios, sus productos que ofrecen, y para la gente que nuevamente disfrute de Expo Cruz 2016. Gracias por toda la información, ya vamos a estar más adelante mostrando todas las novedades a toda la gente, cómo va el avance de lo que es Expo Cruz 2016, que se viene con muchas novedades. ¡Alan! Ahí está entonces el informe completo, muchas gracias. Paola, le mandamos un gran saludo al señor Mario Herrera, gerente general del Expo Cruz, que siempre está con todo para que la feria pueda arrancar muy, pero muy bien. Dicho esto, nosotros entonces vamos a continuar en cocina, y me han dado un trabajo. Ahora sí, me decías, todo adentro. Es el trabajo más importante del día. Exactamente. Si eso es alemán, cocina bien, por favor. Ya, ok, mira. Tallarín normal, pideos normal. Normales, los largos, los delgaditos. ¿Por qué esta olla es doble? Porque la vamos a alzar y tiene huequitos, aunque queda toda la olla. ¿Cuánto pongo? ¿Todo? Un poquito menos. ¿Comen mucho o no comen mucho? Mucho, 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 mucho. ¿Ahí? Ahí, ajá. El agua hirviendo. Ya, fíjate, por favor, el agua tiene que estar, o sea, en su máxima expresión. Sí, le voy a poner un poco de sal. Ya. ¿Aceite también o no? Esta supuestamente no se necesita aceite, pero para que no nos... Le pondremos, si quiere el ex, le pondremos, claro que sí. Engordemos. Gracias, gracias. Hasta ya estamos chavos. Ah, así se agarra eso. Y ahora sí. Sí. O sea, mira esto porque es una ciencia, o sea... Es muy importante. Si lo pongo mal... Todo sale mal. Exacto. Todo. A ver. Así que no me concentren, desconcentren, por favor. No lo concentren. No lo concentren. Mira esto. ¿Va? ¡Uh! O sea, después ir como metiéndonos, ¿no? Laura, ¿dónde estabas vos? Se hubo buscado hace media hora. Están en la bolsa. ¿Vos están enamorando? Bueno, así y los dejamos... El agua deja de hirvir un poco, pero no se asusten, ¿no? No, no se asusten. ¿Cuánto tiempo tiene que estar hirviendo el fideo? Tres días. Varia demasiado del grosor del fideo. Es bueno fijarse en los empaques, como que en la parte de atrás lo que hice, pero mayormente son ocho minutos, bueno, cinco... Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si la gente dice cómo puedo probar si le falta o no sal? No, la sal es para que tenga sabor por dentro, ¿entendés? Cuando la hervís con la sal, como que agarra el sabor desde adentro. O sea, ¿no es necesario probar ahora? No, no, ahora no. ¿Por qué poder es eso? ¿Para qué, Dios? ¿Qué tipo de música te gusta, Emili? ¿Qué tipo de música me gusta? Me gusta la música alegre. ¿La música alegre? ¿Eso está bien? Sí, sí. Bien, mientras... Les voy a dejar al mando, chicas. No, ¿qué chicas que al mando? Vamos a bailar nosotros. Nada, al mando, no. Si es que no pueden, me llaman y yo voy bien por allá porque tengo entrevista que yo sé que a mucha gente le va a gustar. Unas clases que todos tenemos que participar. No importa si es para niños, yo igual voy a ir. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hablemos un poco de estos cursos que se vienen en arte, en acuarela, que está realmente espectacular. Esto va a ser en Simón y Patiño para niños de 9 a 14 años. Estamos con Valentina, que va a darnos más detalles acerca de estos cursos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¡Guau, qué bueno! Yo quiero un poco comentarles del taller de acuarela que se va a dar en el Centro Simón y Patiño, que está dirigido para niños de 9 a 14 años. ¡Ya! Es una actividad muy divertida, pero al mismo tiempo que requiere mucha concentración, porque la acuarela es una técnica en la cual tienes que fluir, ¿no? Entonces no te permite borrar y no te permite volver a empezar, porque el blanco es el blanco del papel. Y, bueno, a través de ejercicios divertidos vamos a aprender a hacer gradientes, vamos a aprender a hacer superposición de capas. ¿Gradientes sería uno como estos, por ejemplo? Exacto. Exactamente. Gradientes cuando partes de un color y a través del pincel y de ir agregando pintura, ir avanzando a través de la superficie, vas creando como un degradado, ¿no? Oye, perfecto. Y esto no es complicado, parece, pero no es, porque justamente este curso es para los niños en edad, donde ya puedes empezar a explotar su mente y mejor forma de hacerlo que pintando, ¿no? Exactamente, sí. Se ha desarrollado una metodología que es a la vez que divertida, pero también es como muy instructiva, ¿no? Entonces primero se hace una demostración con los chicos, ellos pueden ver todo lo que se hace, luego se les da el material, se les enseña cómo se usa y trabajamos con música para que cada cual pueda estar conectado con su propio trabajo y con su propia pincelada, con su mano, con su forma de usar. ¿Qué es lo que tú estás usando que nunca había visto, perdón, en tu mano? Yo estoy usando en este momento un pincel que es especial para casos como este, que es la televisión, que tú no puedes traer todo tu material y tus envases de agua. Entonces este pincel tiene adentro el agua. ¿Se lo puede comprar ese marcador o ese pincel especial? Yo este me lo hice traer y tengo un par más, pero cualquiera que pueda comprar por Amazon lo puede traer. Ya, buenísimo. Y si no, trabajamos con el pincel normal, ¿no? Que es lo mismo. Que es lo mismo, solamente. Exacto. Ok, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Vete, Pichillo, para que podamos ver un poquito. En este momento lo que yo estoy haciendo es un sketch rápido, ¿no? De un pajarito. Por lo general trabajamos primero los tonos medios, luego vamos con los tonos más, con las sombras. Entonces yo quiero definir acá una sombra y quiero definir acá una sombra. Ya. Y la pincelada siempre es importante desde qué lado la das, ¿no? Entonces yo ahí quiero definir también un poquito de agua y el agua misma va a hacer que esto fluya. Sí, es de cómo va tomando color acá, ¿no? Hace instantes era nada, pero va tomando color. Exactamente, se desarrolla un gradiente. Ya. Luego voy a limpiar el pincel, que eso con este pincel sería lo mismo, ¿no? Meto el agua y lo limpio. Con este pincel es más fácil, yo aprieto, sale agüita, queda limpio. Ya. Y agarro un poco de pintura, esta vez de amarilla porque me voy a ir al pico, al pico del pajarito. Y luego de la acuadera que no es necesario estar dentro de las rayas, ¿no? No, para nada. O sea, sí en esa técnica, pero la técnica que yo estoy trabajando en este momento es libre. Y en realidad para un niño es más adecuado algo así. Te das cuenta el amarillo yo lo hice llegar también al azul porque siempre hay como un reflejo de los colores dentro de un mismo plano, ¿no? Y para los niños crear lo que tienen en su imaginación con acuarelas, pues aparte que la están pasando bien, están ejercitando su mente, ¿no? Exactamente, porque esto, si te das cuenta, yo puedo hablar contigo porque ya tengo mucha práctica, pero si no yo tendría que estar ahí muy concentrada en lo que estoy haciendo. Y ya me hubieras dicho, shh. Sí, exactamente. Tal cual. Ahí está, entonces recordemos los cursos de niños a 9 a 14 años en el Simón y Patiño para que puedan ir, inscribirse, ¿dónde? Y a partir de cuándo ya pueden inscribirse los chicos. Pueden llamar al teléfono del Simón y Patiño a partir de este momento. El curso tiene un costo de 50 bolivianos, sin embargo, hay becas. Ah, ¿en serio? ¿Y cómo podemos escoger una beca? Llamas por teléfono y llenas el formulario. Perfecto. Lo puedes mandar por e-mail incluso también. Y hay un cupo solamente para 15 niños. O sea que, porque requiere esto un trabajo de estar cerca de ellos, mirarlos, a veces corregirle la misma forma de agarrar el pincel, ¿no? Ahí está, buenísimo. Entonces, si vos quieres que tu hijo pueda participar en tus cursos, llamá a los teléfonos de Simón y Patiño para que puedas tomar más datos. Yo te recomiendo que vayas, pero también te van a explicar de mejor manera. Muchas gracias, Valentina. De nada, gracias a ustedes por la invitación y al Centro Simón y Patiño por permitirme dar el taller. Ahí está, buenísimo. Entonces, nosotros vamos a seguir con el ganso, pato. Sí, es un patito. Es un pato ganso. Sí, vamos a comer. Alexia, ya te lo has cocido todo, te dejaste media hora ya. Gracias. No, gracias. Bueno, aquí estuvo. ¿En qué sentido pincel puedes hacer esto también? La comida se sirve a las 12. A las 12. A las 12. Mientras tanto, puedes ir probando así como yo, pero nada más. Sí. Bueno, ahora vamos a cortar la cebolla. Como vieron, no estoy usando cebolla blanca, voy a usar solo la cebollita verde, pero voy a usar las dos partes, la parte blanca y la parte verde de la cebollita. Ya. Es importante que... ¿Por qué solo la parte blanca? No, voy a usar las dos. Ah, voy a usar las dos. Sí, voy a usar las dos. Perdón. Pero este sabor de la cebollita es mucho más rica que la cebolla normal. Es como que le da ese toque igual asiático que estamos buscando y es como una combinación entre ajo y cebolla lo que tiene. Entonces, es muy riquísimo. Lo importante es cortarla un poquito más delgadita porque para que no te toque unos pedazos muy grandes de la cebolla. Y como que tiene muchas capas. Sí. Entonces, ¿eso se desprende o queda así nomás? No, cuando las cortas así en rodajitas como lo estamos cortando, bueno, se desprende un poco como ven acá. Pero lo del centro queda bien. Ya. Y hay que coserla, obviamente, desde el principio para que agarre más calor que esta parte verde, ¿no? Ya, muy bien. La parte verde en realidad la vamos a usar más que todo para decorar y darle el último toque al plato. Vamos a cortar esto. Y no se vea que ya tenemos el fideo hirviendo así que hay que tenerle el ojo a ver para que no se... O echar, ¿qué? ¿Cómo vamos? Hasta que esté bien al dente. Tiene que estar al dente. ¿Esto todavía no está? No, no está. Porque lo vamos a saltear, entonces, para que no se pase de cocción, tenemos que agarrar bien el punto al dente. Ya. ¿Que más seguimos la cebollita de nuevo? Sí. Bueno, estas, las cantidades, depende de qué les guste más, digamos. Si a la casa les gusta más la zanahoria, entonces le ponen más zanahoria. Es como que... Varía. Varía demasiado de casa en casa, se puede decir. Y de lo que tengan en su heladera también. Bueno, ya tenemos listo. Aquí voy a ir haciendo el check-in. A ver. De nuestros vegetales. Tenemos ya listos los champiñones, están picados. La zanahoria, el brócoli está cocido, los pimentones, aquí están. Y los brotes de soya, que era lo que les contaba, que van a ir tal cual, así. El pollo ya marinándose. Tenemos el locoto por aquí, el ajo y la cebolla que estamos cortando. Ahora, este pollo que están marinando, ¿tiene que reposar cuánto? Por ejemplo, si yo lo... Por ejemplo, mientras cortan todo, lo dejan. No es necesario como que dejarlo una noche o todo eso. Eso te iba a preguntar. No. Es solamente mientras cortan todo, dejen que el pollo vaya agarrando sabor. Pero no. Yo puedo dar una batidita así, para que vayan los de arriba, se vayan abajo. ¿Se acuerdan que le pusimos al pollo, no? Le pusimos miel, jengibre, ajo y salsa soya. Y la miel, ¿no? Creo que ya lo dije. Muy bien. Ahí está. Que los de arriba se vayan abajo, los de abajo para arriba. Y mientras reposamos aquí el pollito, quiero contarte y quiero contarle a toda la gente que está en su casita que se llevó a cabo el Bolivia Moda. El Colombia Moda 2016. Y tenemos a Marco Gutiérrez que nos va a estar acompañando. Para hablar de eso, acompáñenme por este ladito. ¿Dónde está Marco? Venga, por favor, por este ladito, Marco. Él es nuestro columnista de moda. Bienvenido. ¿Cómo estás, Alicia? Nuevamente, enhorabuena. Haciendo, por favor, para que nos contes un poquito acerca de lo que se vivió en este Colombia Moda 2016. Lo mejor, lo no tan bueno. Y bueno, para que vayamos desplayándonos en esto, ¿te parece? Exactamente. Comenzamos la semana hablando de una de las grandes capitales de la industria de la moda que a nivel sudamericano realmente, a nivel América, nos trae mucho. Porque es una industria en la que igual se crean muchos de los materiales y texturas que nos dieran a la mayoría de los diseñadores sudamericanos. Entonces, es muy interesante. Son expertos en telas, ¿no? Exactamente, la tela, la obra fina de Colombia es muy reconocida. Entonces, qué mejor que hablar de su festival de la moda que es la Semana de la Moda en Colombia, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando de cuatro de los diseñadores que yo creo que son los que más se lograron destacar y los que realmente dan de qué hablar incluso en su mismo país. Tenemos imágenes para ir mostrando y para que Marco pueda mostrarnos. Aquí tenemos Pepa. Vamos a empezar hablando de Pepa Bombo y esta colección justamente fue inspirada en lo que es Río de Janeiro. La diseñadora se remonta a la época de los años 60 y lo que hace es una interpretación de los azulejos y de los pisos de justamente la ciudad de Río de Janeiro. Entonces, el colorido, la mezcla de colores y texturas que hace realmente es muy impresionante y logra destacarse entre todas las demás colecciones porque además ella le pone una chispa que por lo general ya está considerada como parte de sus características como diseñadora que es el uso de estas líneas y randas que por lo general le dan una soltura a todas las prendas y el hecho de los amarres que en algunas prendas, como podrás ver en el accesorio del cuello, en algunas faldas que tienen unos grandes amarres en la cintura, esas son las características de esta diseñadora y bueno, se ve reflejada además de la combinación de estampas que hizo de poder interpretar los azulejos y la combinación también de los materiales, como te decía, de poder darle el movimiento con estas prendas tipo caladas que da la sensación de que están hechas a partir de flecos. Me encanta y me encanta uno de los que vimos ahí con el color mostaza con amarillo es muy similar al vestuario que usan los presentadores de los Juegos Olímpicos, o sea que está súper a la vanguardia de lo que se está usando. Exactamente, esto fue como hace una semana ya y era justamente en los días que se estaban iniciando los Juegos Olímpicos, entonces dio mucho de qué hablar y muy, como decís, a la vanguardia de lo que está pasando en el momento, ¿no? La inspiración se ve reflejada y de una manera muy estética... Ese es el tono que te digo. Exactamente. Y de una manera muy estética lo supo manejar. Por los cortes también vemos mucha tendencia primavera-verano, lo que ya te iba adelantando, los hombros descubiertos se mantienen, vemos faldas, pantalonas de gran tamaño, tipo palazos, entonces vamos bien, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos del Colombia Moda? Vamos a hablar del siguiente diseñador que fue Jorge Duque y este diseñador fue el que abrió en sí todo el evento, fue la primera colección que se presentó y dio mucho, pero mucho de qué hablar. Esta colección estuvo inspirada mucho en las noches argentinas, el diseñador se inspiró en un país que por lo general tiene mucha cultura, mucha vida nocturna y le dio el toque de los años 60, ¿no? Las mangas. Las mangas, las solturas, las blusas de amarre en el cuello, obviamente seguimos con las siluetas de las faldas a las solturas, los volados, y mucho, pero mucho movimiento, ¿no? El desfile fue el primero de todo el Colombia Moda y se realizó en la fábrica de una licorería, entonces desde el escenario, la puesta en escena fue algo que realmente llamó la atención y bueno, y la musicalización obviamente fue con una, las modelos era como si estuviesen bailando tango, porque toda la música era tango, entonces la interpretación de poder reflejar un país en una colección fue un desafío que el diseñador se propuso y los resultados realmente fueron una colección muy exquisita que da mucho de qué hablar y que aparte tiene ese aire de los años 60, pero trayéndolo obviamente al modernismo y poder combinarlo con nuevas tendencias. Y se ve la gente encantadísima con cada diseño que puede mostrar en pasarela, así que vemos que ha sido un éxito para este diseñador y me encantó, me encanta la vanguardia de estampados, me encanta la novedad de las cosas anchas, los flecos, ese negro con flecos se veía espectacular, me encantó, lo quiero para mí. Así, y como verás, igual la variedad de formas y de colores que proponen los diseñadores son muy arriesgadas, ¿no? de poder haber contraste de una prenda a la otra, pero que al final todas se engloban en un solo concepto, entonces interesante la verdad esta propuesta y es el caso también de Renata Lozana que vamos a ver a continuación. Muy bien. Que este fue el desfile que, por otro lado, cerró el Colombia Moda. Entonces fue muy, pero muy aplaudido por la calidad de trabajo que demuestra la diseñadora que de una manera mucho más europea e internacional, la propuesta de proponer capa sobre capa, las distintas combinaciones de materiales entre encajes, rasos y muchas, pero mucha transparencia, fue lo que realmente la logró destacarse de todos los demás. Y lo interesante también es la interpretación que ella hace de poder mostrar una mujer femenina desde, partiendo desde prendas muy masculinas, ¿no? Como podrás ver muchos pantalones, muchos shorts, saquitos o incluso hasta chamarras que están inspiradas justamente en las prendas básicas de un hombre, pero que de alguna manera le pone toda la feminidad y lo logra a su modo, ¿no? Marco, ¿qué importancia le da a un diseñador presentar su colección abriendo y cerrando desfiles de moda? Bueno, son los que más te van a quedar marcados en la mente, ¿no? Como el que abrió y el que cerró. Entonces, en realidad, por lo general, son los diseñadores que tienen mucha más importancia y mucho más peso en un festival de moda, podríamos decirlo así. Entonces, en este caso, por ejemplo, claro, se guardó una de las mejores colecciones para que se presente de último y realmente tiene que hablar y el evento incluso queda como que se da de que hablar, ¿no? O sea, el evento tiene que guardar a la colección más llamativa de repente para cerrar el show y para que quede como con broche de oro. Exactamente. ¿No? Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a ver a la última diseñadora y es Andrea Landa, que también logró destacarse por su particularidad de trabajar con materiales como es el cuero. Y vamos a ver que en sus distintas facetas, en sus distintas prendas, logra realizar realmente una colección de primavera-verano, que por lo general, si hablamos de cuero, te imaginas invierno, ¿no? Entonces, ella logra trabajar este material para primavera-verano y la propuesta realmente es muy interesante porque el trabajo, como te digo, ya sea en cuero con brillo, en el cuero volcado, el trabajo de los calados también es muy interesante que ya se ha visto un poquito en lo que hemos terminado la etapa de otoño-invierno, pero vemos que se va a proyectar todavía más hacia primavera-verano, ¿no? Entonces, la conjunción de todo este trabajo de poder lograr algo con un solo material es muy interesante, muy arriesgado, pero vemos que los resultados realmente son interesantes y de mucha vanguardia, ¿no? Me encantó, me encantó esta propuesta en cuero para todas las personas amantes del cuero, porque hay gente que le encanta y su única oportunidad es en invierno usar las chamarras, usar los pantalones y esta es una alternativa espectacular para las personas fanáticas del cuero. Así, logró destacarse y, bueno, y el trabajo impecable de los calados es muy interesante, ¿cómo lo logras reflejar? Como te decía, lograr de que el cuero, que por lo general es un material de invierno, se logre utilizar en verano es muy, pero muy arriesgado, pero ha sido muy acertado. Esta colección me hizo mucho acuerdo, tal vez, a colecciones de Balmain, por esa onda, porque trabajan mucho los negros también, ¿no? Muy bien, y hablando de cuero, yo quiero darles un consejo muy importante a todas las amigas que les encantan, calzar de verdad fino y elegante. Y lo hacemos, Alexia, con Rafaela Vos, una franquicia brasileña que tiene presencia en Bolivia hace 5 años. Te espera con la variedad más amplia de botas, botines, estiletos, bañariñas, carteras y demás accesorios. Esto en sus 4 tiendas en Santa Cruz y su casa comercial en la ciudad de Cochabamba. Ingresa a nuestra fanpage Rafaela Vos Bolivia y únete a la red de consultoras con mayor porcentaje de ganancias del rubro. Rafaela Vos, sofisticación femenina. Alexia. Muchas gracias, Grisela. Quiero agradecerte, querido Marco Gutiérrez, por acompañarnos. Él es nuestro experto en moda, que nos estuvo explicando y mostrando lo mejor que se ha vivido en Colombia Moda. De nada, Alexia. Gracias a vos. Y bueno, y el miércoles ya estaremos hablando también de más moda para informar a la gente y ayudar un poquito. Un adelantito. Un adelantito, vamos a ver un estilo de looks, tal vez un adelanto de primavera-verano para que ya la gente que pueda ir haciendo las compras pueda tener algunos tips para ver qué prendas poder comprar y que sea acertada. Muy bien, muchísimas gracias, querido Marco. Me despido de vos porque me voy a la cocina que tenemos más para preparar junto a Emily. ¿Cómo estás, Emily? Hola, ¿cómo estás? A ver, ¿de qué me perdí? Ya cortamos todo, 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 las zanahorias, los pimentones, todo. Ya. Vamos a empezar a saltear. ¿Primero el pollo? Sí, primero el pollo. Y después las verduras van de acuerdo a su dureza. Por ejemplo, las zanahorias son más duras que los brócolis que ya las cocimos. Ya. Entonces primero vamos a colocar esto. No voy a ir de acuerdo a la dureza de las verduras, pero vamos a empezar con el pollo. Tenemos el wok súper, súper, súper caliente. Si no tienen wok en su casa pueden utilizar un sartén, pero que sea hondo o grande. Pueden hacerlo tranquilamente. No es necesario, si no tienen wok no pueden hacer el plato. No, pueden hacerlo igual. O de a poco, ¿no? Si tenés un sartén grande que no sea así profundo, por plato lo podés ir salteando y haciendo para cada uno de los integrantes de la casa. Claro. Y pueden decirle, a mí me gusta la zanahoria, le pongo zanahoria y así. Personalizado. Sí. Muy bien. Vamos a empezar con el pollo. Puse aceite bien caliente. Voy a colocar, voy a intentar que primero no caiga mucha marinada, ¿ya? ¿Por qué eso? Para que se pueda dorar el pollo y no tenga mucha agua. Que sea más que todo, que agarre color, digamos, y se sellen todas las partecitas del pollo. Ya. Y después cuando ya agarre un poco de color, ya le vamos a colocar toda la marinada porque ahí está el sabor. Muy bien, ahí está. Huele rico, rico, rico. Deli, va a quedar muy rico. Rico, delicioso. Rico, delicioso. Entonces primero esto tiene que dorarse. Ya. Como le echamos miel, va a quedar como un color súper doradito. La miel ayuda a eso. Se va a broncear. Sí, miren. Uy, de rico. Eso es cosa de la miel. ¿Y por qué no le ponemos todo el pollo? A ver, préngame por aquí. Tengo mucha hambre el día de hoy. Tengo hambre. Igual les voy a hacer unas empanaditas asiáticas. ¿Ahora? Sí. ¿En serio? Muy bien, bien. Para que tengan una opción para cuando inviten a alguien darle de picar. De entrada, ¿no? Sí, de entrada. Muy bien. Y vamos a usar los mismos vegetales. Va a ser una entrada vegetariana, se puede decir. Muy, muy rica. Ya. ¿Una entrada vegetariana? Sí. Porque van a estar, las empanaditas asiáticas van a estar rellenas de vegetales. Pero obviamente que ustedes pueden hacerla con pollo, con lo que quieran. Yo les voy a dar como la forma de hacerlo y ustedes en su casa pueden improvisar con lo que tengan. Ah, muy bien. Y ustedes ahí están encargadas con el wok y el pollo. Vamos a irnos directamente hasta Cochabamba porque Jessica Mouton ya está lista y preparada. Y nosotros vimos detalles para el camión número 24. Está desde la Plaza de las Banderas. ¿Cómo estás, Jessica? ¿Cómo estás, Alan? Ahora sí te escucho perfecto. Te cuento que ya estamos en la Plaza de las Banderas, en el Prado. Ya junto al protagonista del programa que es el camión de tus sueños. 14 horas de viaje para llegar a esta hermosa ciudad. Respecto, contanos un poco qué vas a hacer ahora. La gente puede ir a llenar el cupón. Está yendo a buscar la calle. Contanos qué haces, Jessica. Bueno, te cuento que vamos a estar por toda la ciudad. Vamos a ir comentándole durante todo el día en qué punto vamos a estar para que la gente de Cochabamba pueda acercarse y llenar su cupón. Además que vamos a estar en toda la programación de TV para mantener a todos informados. Perfecto, entonces hoy por primera vez el camión se va hasta Cochabamba. Ya está en Cochabamba para poder corregir y que la gente esté lista y preparada porque Jessica va a informarnos de todo lo que va a ir sucediendo ahora, a horas ya no más, de entregar el camión número 24. ¿Cierto, Jessica? Y es, estamos ahora nada más preparando todo para que esta noche se marque en la historia del Camino de Tus Sueños. Cochabamba ya es parte de la historia para nuestro programa y vamos a estar contándole, como te dije, durante todo el día dónde vamos a estar. Ahí está muy bien entonces. Le mandamos un gran saludo y vamos a estar atentos a lo que va a ir sucediendo con el Camino de Tus Sueños en Cochabamba. Mayla, Pipi. Besos, Jessica. Muy bien, ahí está entonces. Miren el color del pollo. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿A ver qué? Miren el color del pollo. El color, como se ve caramelizadito así, eso es lo que queríamos con la miel. Por ejemplo, si hacen pollo al horno, échenle un poco de miel, de verdad, que hace que el cuerito quede así, que va acá, rico, doradito. Aunque no sea agridulce. Aunque no sea agridulce. ¿En serio? Muy bien. Ah, muy bien, se da todo. Javier, presta atención. Voy a empezar a colocar los vegetales. Voy a empezar con la parte blanca, la cebollita verde, porque les contaba que necesita más cocción, ¿no es cierto? Vamos a empezar con esto. Vamos de duro a suave, ¿no? Sí, y esta parte que tienes que cocinar bien para no sentir, que no se te quede en sabor a cebolla, ¿no es cierto? Igual no estamos usando cebolla blanca, estamos usando la cebollita verde. ¿Y luego? Luego la zanahoria, como ya les contaba. Era más, pero aquí, Alexia, se van a empezar a comer las zanahorias, pero bueno. ¿Toda la zanahoria Alexia o no? No, le hice un favor, la parte dura que no servía, me la cogí yo, para no desperdiciar. ¿Toda la zanahoria? Ah, ya les contaba todo, todo. ¿Está rica? Mira, esto vamos a ver, ¿viste? Esta es la parte fea. A ver, pasame una. ¡Muy, feísima! ¿Con azúcar? Y luego vamos con los pimentones, que aquí tenemos de distintos colores, rojo y verde, pero si tienen el amarillo igual, para darle más de color, estaría perfecto. ¡Mira! Por ejemplo, aquí ya tendrían un guac, podrían ser un vacío, un arroz blanco y queda delicioso igual. ¿En serio? Sí, pero lo que estamos haciendo es un plato principal, así que vamos a ponerle la proteína, la fibra y los carbohidratos que van a ser muy bien. Mientras continuamos con más... Zanahoria Alexia. No lléme a la comida. Yo les voy a contar que tenemos noticias de último momento. Bien, ahora nos encontramos con incendios en la ciudad de Cochabamba. Vamos a hablar de eso, precisamente nos va a unir hasta esta ciudad con Fernando Bustamante para que nos den reporte, porque el trabajo que están haciendo también las brigadas de salud es muy importante. Ante la cantidad de humo, el medio ambiente que ha sido afectado lastimosamente en Cochabamba. Adelante, lo escuchamos. Fernando. Gracias, muy buenos días. Es informante que los efectivos de otra fuerza especial de lucha contra el crimen se encuentran movilizados. Señora que una brigada habría avanzado sin cancelar el registro de ministro para determinar exactamente dónde habría comenzado este incendio de magnitud, que este fin de semana consumió más de 500 hectáreas del Parque Nacional Tunari, liberando una gran contaminación atmosférica que se sintió en prácticamente la totalidad de la ciudad. Al momento, señalan que se van a tratar de ver con los responsables de este siniestro para poder aplicar de una vez la ley de defensa del medio ambiente. Y informante que también las brigadas de salud continúan trabajando en las comunidades cercanas a donde se ha registrado el fuego para atender principalmente las afecciones respiratorias que se han registrado entre niños y la población de adultos mayores de esos sectores. Entonces, al momento, señalar que el nivel de contaminación de la ciudad de Cochabamba ha descendido a niveles normales. Ya se puede ver lo que es las cordilleras aquí desde el centro de la ciudad, cosa que no se registraba debido a la gran cantidad de humo que generó este incendio. Claro que sí, y qué preocupante realmente la situación que se ha estado viviendo este fin de semana, al menos en Cochabamba, con más de 70 focos de calor. Que estos ya han sido sofocados, ¿verdad? Ya apagaron todos esos incendios, ¿verdad? Sí, señaló que tienen 70 focos de calor, solo que se han registrado de 70 incendios. Un promedio de dos por día en estos dos últimos meses. Al momento ya se ha exigido totalmente el incendio, ya no hay focos de calor, ya no existe el riesgo de que vuelva a searivarse este tema. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias. Estaremos con un informe completísimo más adelante en la segunda edición de Noticias P.A.T. Gracias, Fernando, desde Cochabamba, con lo último en información. Hasta aquí entonces con las noticias. Nosotros nos reencontramos más adelante en la segunda edición. Gracias, como siempre, Alexia. Hasta un próximo contacto, Diana Ará. Muchas gracias. Bueno, ya pusimos el brócoli. Pusimos el brócoli, los pimentones, la zanahoria, la cebollita, la parte blanca. Y ahora voy a poner los brotecitos que les habíamos comentado, los brotecitos de... ¿Te gusta bailar, Emily? No, no. No tanto. ¿Cómo no te va a gustar bailar? No, 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 Emily. El paso del bowl. Es prohibido a los cocineros bailar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Los hacen bullying. ¿Quién les hace bullying? En el grupo, al grupo, ala, en el grupo. Ese grupito, esa pandilla. Esa pandilla. No, 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 como que bullying. Bueno, ya, colocámoslo. No, escúchame, escúchame, no cambien de tema. Ahora tú tengo que se quede a un costado. No, mi boca. Escúchame. No porque Jaime tenga el mejor feeling para bailar, se va a dejar pausar usted. Ricardo me dijo... No, es un superato. No, usted, Ricardo me dijo, yo no tengo el feeling que tiene Jaime para hacer el meneo, pero yo sé que vos no vas a dejar nada de esos pases. Así que vamos a ir, vengase, Alexia. No, de verdad que no. Alexia, por favor, venga. Poneme algo de música, por favor. Pero no está brasilera. Vamos a bailar los tres. Elegí electrónica, elegí música brasileña o quieres un reggaetón, dependemos. Un reggaetón. Un reggaetón, entonces, Monkey. Monkey está arriba. ¿Sí? Ok, lo que nos salga, improvise. No te preocupes. Sí, ya. Es verdad, tú estás nerviosa, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si se sorprende y después me contratan de bailarina y ya dejo de acostumbrar? No importa, pues, de dos trabajos, dos cheques. Doble. Ok, entonces, atención. No es necesario tener que superar a Jaime, el perreador. No, no es necesario. No se puede. Exacto. Vamos a ver qué nos sale. Acá, pongámonos. Entonces, tres, dos, uno, va. Contra la pared. Sí. Contra la pared. No, pero no es perre. ¡Eso! ¡Muy bien! Dale. Muy bien, no. Esto es activadísimo. No, perreo intenso contra la pared. Vamos, 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 Alexia. Ya fue, le dejé una canción. Monquillo, miráte el punarito. Torné dos. Vamos. Esta está buena. Vamos, métale, métale, métale. Métale, métale. Él está guardando. Eso. Muy bien, no, papá. El aplauso, entonces. Atención. Bien, Emily, bien. Me atrevo a decir que hoy, Jaime pasa al segundo lugar en los bailarines porque Emily es el primer lugar. Usted, Emily, vamos a la cocina. No me hicieron bastante vergüenza. No, ¿cómo que vergüenza? Vas a tener mucho más admiradoras ahora. Vamos a ver cómo se van a escribir en el Facebook. Claro, en tus faminas. Cocino y bailo. Muy bien, vamos, todavía. ¿Estás soltera, Emily? No, no estoy. Apenas, lo siento mucho. Lo siento. Lo siento mucho. Es el 30, ya por tiempo. Ya por tiempo. Bueno, ya, ya tenemos todos los vegetales y el poquillo. Ponemos los serios. Sí, ahora sí. Ahora ponemos el fideito. Lo tenemos aquí ya cocido. Al dente. Al dente, sí. Y vamos a ir agregándolo acá. Y se va a ir soltando con el aceite que ya hay ahí y con el juguito igual de los vegetales. Emily, tiene que estar al dente porque en el wok se va a seguir cocinando. Sí, se va a seguir cocinando. Entonces, si lo tenemos a punto, digamos, o sea, como lo quisiéramos comer. Va a quedar muy cocido. Sí, muy cocido. Yo no al dente. Y le vamos a poner salsa soya. Porque no le agregamos sal a nada, se han dado cuenta de eso, ¿no? Sí. Exacto. Solo al agua. Con fideos. Solo al agua con fideos, claro. Y muy poco. Entonces, la salsa soya es lo que le va a dar el saborcito. ¿Qué tal? ¿Qué tal pinta? Se ve rico, ¿no? Se ve bien bueno. Y me hace uno de mis padres a comerlo, Alexis. Escúchame, Alan. Y bueno, ahí le colocamos los... ¿Qué va a poner ahora? Champiñones que ya están... O sea, son los de gelata, entonces se los ponemos al final. ¿Casi para servir? Sí. Ya estamos, ya estamos. Ya estamos en cerca, temprano. Muy bien, ves, Alex. Porque es que les tengo las empanaditas también. ¡Ah, eso! Muy bien, bien. Hay que aplaudir eso. Te propongo un reto. Verde y el locoto. Me voy a poner locoto. No, no, no. Sí, todo, todo. Y ahí. Oye, te propongo un reto, Alan. A ver, ¿cuál es su reto? Sí, Emily nos permite, obviamente, porque es su cocina. Ya. A ver qué. Vamos a hacer empanadas, ¿no ves? Vamos a hacer. ¿Cómo se le dice al doble? ¿Es un doble? Sí, pero esto no se ha... Bueno, podemos hacerle doble, si quieren, para que hagan la competencia. Ajá. Una competencia de doble. De repulgue, es lo que se llama. Repulgue. Sí, repulgue. Ay, perdón, repulgue. O sea, yo vengo de una familia de empanadoras. Mis abuelas, ¿cómo repulgaban esas tres? Es maravilloso. Bien hermoso que se ve con todos los colores de los vegetales. Eso es importante, que elijamos distintos colores y que se vea así. Digan, si no quieren comer. Está delicioso. Perfecto, está delicioso. ¿Ya está? Ya, muy bien. Ahora. Ahora quiero contarles, y prestar atención, Emily, vos también, porque me imagino que ves, esto es guerra, porque todo el país está bien. Sí, está mi primo en esto de guerra. ¿Quién es tu primo? Sí, enferrante. ¿En serio? Sí, así que soy león. ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy Alan no va a comer. El corazón lo coto las puestas, ¿no? Está bien, pero el viernes han quedado empatados, tanto leones como cobras en un mismo porcentaje por el lanzamiento del dado. Hubo competencia bien, pero bien dura, así que vamos a recordar un poquito de cómo los cobras. Y leones, empatados. Enhorabuena. Tres, dos, uno, ¡va! Día decisivo en Esto es guerra. Los leones y cobras sacaron sus garras. Vamos a ver si logra la victoria. Vamos, Karol, esto. El primero es Estefano, cuidado. Los leones estaban liderando la competencia del día. Bueno, los leones se superó muy rápido, las cobras estaban bien a frente, ahora estamos mejores. Es como ponerle un poco de nivel a la competencia, es por eso que estábamos recién, o sea, para que haya competencia. Pero hasta finalizar el programa los equipos quedaron empatados. Un punto importantísimo para el equipo, lastimosamente no alcanzó para dar vuelta al marcador, ahora esperar el día lunes, ¿no? Venirlo junto a Mariana, pero si no fue el tiempo, así que el lunes lo vamos a definir. Y eso fue lo que pasó el día viernes, cerraron con broche de oro, con un empate técnico que realmente, pues, así competencia es bien dura. Y cuando digo competencia dura, Alexia, me refiero al empatón que le dio Lluvinka a la Peque. La Peque salió volando. Sabes que realmente ya lleva a preocupar un poco, lleva a preocupar un poco lo que hacen los guerreros, porque están dispuestos a todo. Es que es por los puntos, vieja. O sea, yo igual, en competencia está claro que hacen todo por ganar los puntos, pero el jurado dijo que van a repetir la competencia y la próxima que haya un empujón o algo así, automáticamente el punto va a ser para la afectada. Así que vamos a ver cómo Lluvinka dio un empujón y se voló a la Peque, mira. Ahí va la Peque, la Peque, la Peque, señoras y señores. Atención, cuidado, viene la Peque, está para. Vale meter cuerpo, vale meter cuerpo, pide tarjeta amarilla o tarjeta roja. La Peque, ¿qué tarjeta pide este Peque? Una infracción, un tiro penal, una falta para la tarjeta roja. Es parte de la competencia, es parte de él. Es parte de él, eso mismo lo que quiero saber, leí, si se puede meter cuerpo. Ahí tenemos la repetición, el momento. Estamos en el fútbol, no estamos en el fútbol. No, no, una infracción, no. Es tarjeta roja directa, por favor. ¿Acaso se puede empujar? Si no me hubiera empujado, hubiera llegado la campana antes. Uh, durísimo, durísimo, durísimo. Pero también hay que darnos cuenta de que no están jugando, pues es una competencia. En fútbol, en todos los deportes, si quieres ganar, metes cuerpo, ¿no? Hay reglas, hay reglas donde ya pasarse ese punto no es válido. Claro. Y me parece de que es justo que la producción decida hacer un nuevo reto porque, como decía la Peque, se defendía en pantalla. Ella dijo, si no me empujaba, pude haber tocado la campana. Y puede ser cierto, ¿no? O sea, ya está la justificación ahí y me dio mucha lástima por Yubinca. También se ha notado mucho porque Yubinca es mucho más grande que la Peque. Tal vez si hubiera pasado entre dos chicos, por ejemplo, no se me ha notado tanto porque Peque, porque es más delgadita, ha salido un poco más afectada, ¿no? Pero han dicho que está prohibido este tipo de comportamiento en la competencia por más de que sea por punto o no punto. Y Yubinca también, me da pena, te digo, por ella porque puede llegar a ser sancionada y quién sabe si la puedan retirar. De esto es guerra por cometer este tipo de infracciones. Emily, ¿qué opina? ¿Está bien o está mal? Es competencia, ¿no? Y hay que dar todo para ganar, pero obviamente hay límites. Yo creo que está bien lo que está haciendo la producción, volverlo a hacer, ¿no? Porque, no, porque está bien, tenés que dar todo para ganar, pero ya llega un punto en que no, no puedes excederte así. Me parece muy... Hoy en la tarde no pueden perderse el desempate de las cobras y los leones para ver qué va a suceder y quién llevará el contorio que las cobras, porque leones no venden ni a... ¡Cobros! Muy bien, bueno, ahora sí vamos a seguir hablando de comida, porque ya terminamos de hacer nuestro... Y aquí está. Y aquí está. Bueno, después nos vamos a presentar bonito en un plato y les voy a tener el reto que vamos a tener que comer con palitos. ¿Están listos? Ya, bien. Bien, me encanta, me encanta. Ahora estamos leyendo la receta para las empanaditas asiáticas. Perfecto. Para que la gente vaya preparando los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta entrada de empanaditas asiáticas. Ya, tenemos una zanahoria, una cebolla. Aquí igual se le puede moler cualquier verdura que quieran, la que tengan en su casa. Repollo. La masa, que son esas masas que ya están hechas, porque quiero hacerles algo fácil. Quiero que lo hagan en su casa todos, en serio. Entonces estas masitas las venden en el súper. Es una masa prehecha y aceite para freírlas. O si usted tiene el tiempo, pues a la lado. Claro. Es una masa básica de empanadas. Ya. De ahí las voy a acompañar con una salsa agribulce que va a tener una naranja, agua, cantidad necesaria, ketchup, cantidad necesaria, azúcar, vinagre, preferentemente blanco y maicena para espesar. Esta salsa es la típica salsa que te sirven en los restaurantes chinos. Ya. Esa rojita que ves ahí. Siempre. Entonces, esta es la salsa que vamos a hacer. Veamos. Bueno, ¿vamos a empezar un poquito con las empanaditas o no? Sí, sí. ¿Todavía no? Bueno. Vamos a hacer una pausa, me dicen primero, y después volvemos para preparar nuestras empanaditas asiáticas. Enseguida volvemos. Qué rico. Nos quedamos ahí en la cocina, pero vaya preparándose porque enseguida vamos a felicitar a todos los cumpleañeros de hoy. Hay famosas de cumpleaños. Y también vaya preparándose, por favor, a usted, mamá, que está en casa, porque el doctor Walter Yáñez nos habla del asma en los pequeños. Esto más aquí, en el Orague. Hola, ya volvemos. Enhorabuena. Este fin de semana se llevó a cabo el tercer festival denominado Sabor a Cerdo en la Casa del Camba del Urubó, donde las personas que asistieron pudieron degustar de una variedad de platos. Estamos degustando de 7 platos de cerdo específicamente dentro del festival y más de 20 platos en la Casa del Camba. Especialmente tenemos preparadas milanesa de cerdo, chorrellana de cerdo, saiz y majadito de cerdo, más costilla a la cruz, cerdo al palo y patasca. Esto está organizado por ADEPOR en conjunto con la Casa del Camba. ADEPOR es la asociación de porcicultores y el objetivo es estimular el consumo de carne de cerdo en la mesa diaria de los bolivianos. No solamente como una comida de actividad festiva, sino en todos los días. Ustedes saben de que tiene múltiples beneficios y obviamente mostrar junto con nuestra comida típica es una versión bastante diferente a las demás que se da. Y justamente en este mes, ¿no? Que optamos por estar el 6 de agosto, cerca del 6 de agosto y la gente ha venido con la familia a disfrutar y la variedad de platos es infinita. Ustedes han podido observar de que tenemos saiz, tenemos majadito de cerdo, tenemos, en fin, la variedad es amplia. Enhorabuena. Estaba, qué rico. Dios santo. Luego del fin de semana donde mucha gente espera para comer muy rico, ahí estaba la oportunidad entonces para comer un montón de opciones diferentes con el sabor a cerdito que gusta a mucha gente. Tu plato preferido que tenga cerdo, ¿cuál es? El solomillo, ¿cómo es el que hizo? El que hizo santo. El socomillo. Solomillo al horno con sésamo. ¿Sí? Sí. No sé qué será eso. Para mí un lechón o un cerdo en la caja china, delicioso. Sangüe de chola también me encanta. Exactamente. Hay tantas opciones diferentes como las que vamos a darte ahora. Alexia. Claro que sí, porque toda la gente ya está enloquecida con los precios de locura de Fair Play. Filas y filas enteras están en toda la ciudad. Atención, código rojo, llegaron los días rojos de Fair Play y no importa lo que estás haciendo, ni qué tan importante sea tener esos dos días para aprovechar estos descuentos de hasta el 50% de locura. 50% a pocos días, lo siento. Chau, Alexia. Bueno, adiós. Adiós, Alan. Yo me voy por este lado porque tengo noticias para todos ustedes. Y con lo que hasta 2016 se lleva a cabo la pasarela más alta del mundo en el lago Titicaca, viste de moda. Nuestros diseñadores van a estar Galo Sánchez, como pueden ver aquí ya los diseños de ellos. También va a estar Daniel Parada y más. Nuestros modelos quisiera que nos vayan haciendo una pequeña pasarela para que ustedes puedan ir conociendo un poquito más de lo que se va a estar viviendo en Iconoclasta 2016. Ahora sí quiero invitar a nuestros amigos, por favor, por este lado. Galo Sánchez, bienvenido. Todo bien, gracias. Vengan por acá. Asiento, por favor. Y también tenemos a Daniel Parada. ¿Cómo están? Ambos diseñadores. Ahora sí, asiento, por favor. Muchísimas gracias. Bienvenidos, enhorabuena. Un placer tenerlos acá. Y bueno, quiero que nos cuenten un poquito acerca de lo que se vive. Ya no es la primera versión de este Iconoclasta, un reconocido desfile nacional. ¿Qué número de versiones están? Bueno, primeramente, muy buenos días. Muchísimas gracias nuevamente. Qué feliz de verte, Alexa, otra vez en la televisión. Y estamos acá contentos con Daniel y te presentando la cuarta versión de lo que va a ser el evento de Iconoclasta. La única pasarela de moda que aglutina turismo, belleza y cultura en un solo evento, ¿no? Y esa es la idea de poder enfocarnos y enmarcar todo esto. El año pasado se vio en el Salar de Uyuni. Este año va a ser en el lago Tupicaca. Exactamente. Las dos anteriores versiones han sido en el Salar de Uyuni y fueron espectaculares con ese paisaje que es maravilloso. Estas dos anteriores versiones también han sido en el lago Tupicaca, como vemos en las imágenes. Y estamos en todo lo que vaya a ser este año también coordinando para que pueda ser un evento a la misma altura que el año pasado. ¿Qué va a poder ver la gente? Obviamente hablamos de moda, pero además de la cultura, ¿qué diseñadores únicamente nacionales? Tenemos diseñadores internacionales también, de repente música. Contame un poco. Este año queremos obtener un poco más de lo que vaya a ser moda, belleza y cultura. Al mismo tiempo va a estar, dice la Santa Cruz, animando un poco de esto, haciendo una apertura. Va a haber un show tribal que va a dar inicio a lo que va a ser el evento. Son 20 diseñadores nacionales, tanto como internacionales. Son 5 diseñadores que llegan desde México, Venezuela, Perú y Chile. Entonces vamos a estar compartiendo con ellos y también con los diseñadores bolivianos una muestra de ellos de Daniel, acá que está presente con nosotros, el cual va a estar coordinando también todo esto. Daniel, contanos un poquito más acerca de tu experiencia con la iconoclasta. ¿Ya has participado en años anteriores? ¿Es tu primera vez que vas a participar? La verdad que en mi segunda versión, la verdad que yo participo en la iconoclasta. Bueno, buenos días, perdón. La verdad que yo contento, porque el año pasado tuve la gran experiencia de participar por primera vez y la verdad que me encantó la mezcla, la fusión que hace iconoclasta, buscando moda, cultura y aparte un gran escenario que es la autotipicata. ¿Sabes qué me encanta de iconoclasta, que marca la diferencia? Es que mucha prensa internacional se da cita a este evento, entonces es una ventana para nuestros diseñadores bolivianos, también los internacionales, demostrarse al mundo, porque no viene solo prensa boliviana, sino mucha prensa internacional. Exactamente, eso es lo bueno. Y precisamente, como te decía, en Bolivia y en el mundo hay muchos desfiles de moda muy lindos y demasiado al alto nivel internacional. Pero lo que ellos buscan es estar en un lugar totalmente paradisiaco, que nadie se esperaría hacer un desfile a abrir deslado o en medio del salario en el desierto, entonces esa es la idea, crear una tendencia y un referente internacional para que nosotros esperamos siempre a salir afuera, ¿no es cierto? Pero por qué no hacer que esos grandes diseñadores y los grandes de la televisión vengan hacia nosotros, y qué mejor que mostrarlo con el turismo, ¿no es cierto? ¿Cómo ha ido evolucionando año tras año este iconoclasta, ya lo que vos estás participando desde sus inicios, qué has podido ver? La verdad es que ha sido un trabajo muy largo y difícil. Llevar una logística de más de 80 personas, entre modelos, diseñadores, coordinadores, productores y asistentes, hasta el lago o hasta el lugar, a un lugar tan desierto y inóspito muchas veces, es difícil y es complicado. Simplemente hacer un evento acá cuesta. Imagínate el día donde no hay también las comodidades que podemos encontrar en cualquier lugar. Siempre le digo, es como una aventura irse allá, porque aparte de que compartís con todos los invitados, compartimos entre nosotros, es una experiencia que queremos de la misma manera desarrollar y hemos visto la evolución poco a poco que nos ha estado costando, pero tratamos de hacer eso, seguir adelante año tras año, y qué mejor que apoyarlo entre nosotros, porque es como un buen equipo que hacemos, ¿no? Daniel, ¿qué has visto vos desde el punto de vista de las modelos, por ejemplo? ¿Es fácil trabajar con las modelos, trasladarlas hasta el lago Titicaca? Contanos un poquito. La verdad que yo veo que, bueno, todo y con la clase, las personas encargadas como Galo hacen un gran esfuerzo para llevar gran humildad de gente, porque no son ni 20 ni 30, son mucha gente que se mueve, mucha logística, la verdad que la logística es muy grande y la verdad que el año pasado yo lo vi muy bien, aquí atendido por el señor Galo, Diego Benítez, que son los encargados del evento, feliz la verdad que yo la pasé de 100 puntos, mirando la belleza de las mujeres, la cultura de ese pueblo, que es Copacabana, que nos atendió de 100 puntos, la verdad, y nada, teniendo el lago ahí, ¿no? Ahí la verdad que es muy lindo, el escenario es espectacular, para mí no hay otro escenario mejor que él. Me encanta esta temática de ir mostrando cultura, de ir mostrando la belleza natural que tiene nuestro país, Galo. ¿Tienen de repente en la Mira otra ciudad u otro paisaje para los próximos iconoclastas? Sí, la verdad que la idea es esa, poder trascender más allá de lo que, superarnos año a año. Mira, nosotros nos han hecho la invitación para poder, bueno, primeramente agradecer al Ministerio de Turismo y Cultura, que ellos nos están apoyando mucho con lo que es la marca Bolivia Te Espera, así mismo hemos hecho una presentación en Santa Cruz, en la Casa de Gobierno, es una bonita fusión que esto va trascendiendo más allá de lo que sea política o lo que sea otra cosa, es algo más cultural. Nos gustaría hacerlo muchísimo en lo que sea el Fuerte de Zamaipata, imagínate todo ese escenario de allá, también el Valle de la Luna es un lugar muy lindísimo, que con las condiciones dadas se puede llegar a hacer eso. También tenemos otros maravillosos paisajes como las Lomas de Arena, lugares lindísimos que sí se pueden realizar, ya lo hemos hecho en el Salar de Unión y ya lo hemos hecho en el Lado, entonces queremos y esperemos que se pueda hacer, aparte que volver a Santa Cruz otra vez y traer toda la pasarela sería muy lindo. Muy bien, quiero agradecerles muchísimo a nuestros invitados, Galo Sánchez que es diseñador y el encargado también oficial de Iconoclasta, y Daniel Parada que también nos viene a ofrecer sus propuestas, y por supuesto a nuestras bellísimas modelos que están en pantalla mostrándonos todos los diseños de estos espectaculares diseñadores. Ya lo saben, este 27 de agosto entonces Iconoclasta está imperdible, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y vamos a estar prestos para poder informarles un poco más de esto. Muchas gracias, bueno, yo los quiero dejar y me voy para la cocina porque Emily nos está esperando. Permisito, ahora sí. Emily, ¿cómo estamos? Bien, estoy lista para emplatar y para comenzar con las empanaditas. Muy bien. ¿Puedes que emplatemos? Ya. Para que puedan probar. Vamos a emplatar primero el tallarín. Sí. Muy bien. Emily, mientras estamos sirviendo yo quiero darle un consejo a que ustedes ven a Laura que nos ayuda, que nos enseña, que nos apoya. Es gracias a IGA porque ella estudió en el Instituto Internacional de Gastronomía. Y si vos querés estudiar también tienes que ir a IGA. Quieres aprender a ser un chef profesional tienes que inscribirte ya mismo en IGA, es el Instituto Gastronómico de las Américas, la red de capacitación más grande de Latinoamérica en más de nueve países y cien sucursales en el mundo entero ya está en Bolivia. Y en Santa Cruz, en la avenida San Martín, calle 5, este final, pasillo 1, y en el resto del país, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, Tarija y también Sucre. Estamos hablando de IGA. Así es, muchísimas gracias, querida Grisela. Bueno, nosotros continuamos con más en Enhorabuena. Ya estamos sirviendo nuestro tallarín yakisoba. Muy bien. Como ven, es súper bonito el plato sin necesidad de decoración ni nada, con la combinación de colores de las verduras. Resalta bastante, ¿no? Sí. Y le voy a poner un poco de cebollita verde para decorar. Ya, muy bien. Y ahí tenemos el yakisoba de pollo. Ya está listo. Ya está listo. Perfecto. El tu yakisoba de pollo está listo, puedes esperar un poquito mientras nosotros preparamos las empanaditas. ¿Te parece? Empezar con las empanaditas. Ya. Tenemos aquí una combinación de verduritas cortadas. Les cuento lo que tengo acá. Tengo repollo, zanahoria, pimentones y la parte blanca de la cebollita verde. Igual tengo aquí los brócolis que me sobraron del yakisoba. Como que todos los que les sobre igual pueden usarlo como... Un poquito de champiñón ahí también. Todo cortado bien chiquitito. En cuadritos. Ya. Vamos a empezar a saltear esto de aquí. Ah, esto lo vamos a saltear. Sí, para hacer el relleno. A ver. Vamos a hacer espacio aquí. Ahí lo vamos a terminar de mezclar. Lo voy a poner acá abajo. Aquí abajito. Y comenzamos a saltear nuestros vegetales. Con un poco de aceite. Estoy usando uno de teclón para que no se prendan las cosas. Muy bien. Dejamos que caliente un poco, que agarre calor. Y colocamos los vegetales. Y le vamos a poner un chorrito de salsa soya. Y este va a ser relleno nuestras empanadas. Ya. Si quisiera de repente, por ejemplo, yo soy fanática del queso. Le puedo poner queso con las verduritas, le puede dar un buen sabor, ¿no? Sí, perfecto, delicioso, sí. Igual si quieren colocar de carne molida o pollo, igual pueden hacerlo. Esta es mi opción como para que usen también los que le... Ah, lo que tenemos en la cocina. Sí, y este es perfecto. Aparte que es delicioso y con la salsa agridulce que vamos a hacer, es perfecto para cuando invitas amigos y que piquen. Está buenísimo. Buenísimo. Entonces vamos a saltearlo. Ya. Y aparte de esta combinación de los colores que tienen las verduras, a mí me encanta. Me encanta ver los colores de las verduras y aprovecharlos para la presentación. Todo ese estilo de chef muy visual. Sí. ¿Podría decirlo así? Sí, me encanta. O sea, me encanta que la naturaleza nos da tantos colores que tenemos que aprovecharlos y utilizarlos en los platos. Muy bien. Creo que los asiáticos hacen muy bien eso. Creo que, no sé, por lo que me comentás, me gusta mucho mezclar este tipo de comida, o sea, preparar este tipo de comida por ese estilo tuyo de dulce y salado, de colores, de utilizar verduras. Sí. Aparte son saludables. Estos platos, si se dan cuenta, tenemos toda la fibra de las verduras, que es lo que necesitamos el lunes después de haber comido tanto, el fin de semana. Sí, para los que salieron también. Sí. Recuperación. Los que salimos, dice Laura. Le voy a echar un chorrito de salsa soya. Muy bien. Pero se dan cuenta, hoy día no utilicé sal, todo fue con salsa soya, bueno, el fideado nada más, pero... Que tiene todo, que ya le da el sabor perfecto, le da la sal perfecta. Sí. Muy bien. Yo lo estoy cortando así porque mis empanaditas van a ser en forma de triángulo, por eso necesitaba que sean cortos pequeños. Ah, ya entiendo. Pero si queremos hacer los típicos rollitos primavera, los podemos hacer en la rica, ¿no? Bien asiáticas, así. ¿Puedo mostrarlo? Sí. Estas masas son las que les comentaba, que las consiguen en el supermercado, por ejemplo, en el Okinawa, que es un lugar asiático, ahí se consiguen igual estas cosas. Pero fíjense que digan que son para freír, aunque estas empanaditas, si quieren hacerlas más saludables, pueden hacerlas al vapor. Emelie, ¿con esto se hace el guantón también? Sí. Muy bien. Vamos a ver que van a quedar parecidísimos a un guantón relleno de verduras. Ya. Entonces lo tenemos aquí, voy a buscar un bol acá, tengo abajo, para colocarlo. Bueno, es importante que enfríe un poco el relleno antes de hacerlas, las empanaditas. Así que bueno, ese es el relleno. Ahí está, delicioso se ve. Sí, se ve súper rico. Es súper rico en realidad. Ahora sí está nuestra... ¿Vamos a utilizar la tablita también? Sí. Ya. Esto es con las manos, porque no hay forma de hacer unas empanaditas si no están con las manos. Así que las manos bien limpias y lo podemos hacer. También están limpias. Perfecto. O sea, hagamos juntas para que... Ya. Acá tengo un huevo batido para poder unir las puntitas y que no se desprenda en la cocción. Toma aquí una cucharita, voy a sacar otra para mí. Y ya. Entonces, ¿servimos? Sí, agarramos. Lo ideal es que esté más frío el relleno, pero ahora vamos a hacer así, no hay problema. Ve la cámara o lo puedo sacar. A ver, aquí. Para que puedan ver. Colocamos el relleno. Ya me quedó muy lejos. Perdón. Ven, por eso es importante que esté cortado todo chiquitito para que entre ahí y se vea y no se caiga por dos lados. Ya. Y ahí con nuestro dedo o con un pincelito le ponemos a las puntas el huevo. Para que se peguen. Igual se puede hacer con agua, pero el huevo pega mejor. Y aquí en todas las puntas. Y aquí en todas las puntas podíamos ponerle que es o lo que sea. Sí. Yo lo pongo en todas las puntas. Y vamos a hacer como un pañuelito, un triangulito. Y vamos a pegar los bordes. Esa canción me gusta. Lo pegamos y tenemos que apretarlo en forma de triángulo. ¿Ven? Así. Para que el relleno se quede en esa forma y no se deforme con la fritura. Y luego con un tenedor le podemos pasar igual a los bordes. También pueden hacer, digamos, si les suelen todas estas verduras en su heladera, las hacen, las congelan y las fríen. El día que vengan los invitados pueden hacerlo, no hay ningún problema. ¿Cuánto tiempo dura congeladas las verduras? ¿Eso dura un mes más o menos? Igual dura un poco más, no hay ningún problema. Ya. Es bueno tener eso porque a veces le llega a la gente y no se hace. Le saca de agua, ¿no? Y no puedes improvisar algo rápido, rico y práctico. Ya llegó el supervisor. Bien. ¿Qué tal, Cedin? Muy saludable la comida hoy, ¿no? Bien, pero deli. Es lo importante, que sea saludable y que sea rico. Y rico, sí. Claro. Mientras la leche... ¿Cuál van a ser fritas? O sea que eso le va a dar un tocosito. ¿Y qué tiene por dentro? Verduras. Estas verduras. Surfrides. Surfrides. Y esa es una salsa de dulce, delicioso. Pero yo quiero después que intenten comer con las palitas. Eso de aquí soba, ¿no? Sí, claro que sí. Mientras ustedes están ahí empanadeando, quiero comentarles que ya estoy listo y preparado ya para hacer deporte. Así que acompáñenme, por favor. Vamos a ponernos en forma. Pásenme mi yakisoba. Ah, mentira. ¿Cómo se llama esto? No lo sé. ¿Cómo se llama, profe? Step. Tengo mi step listo porque estamos hoy con la profe... Pasen, pasen, chicas. Pasen, por favor. Estamos con la profe Esther, quien hoy nos va a dar una clase de lo que es... ¿Cómo se llama esto, profe? Aérobicos. Aérobicos. Muy bien. Nos vamos a acomodar entonces, profe, ahí. Muy bien. Muy buenos días. Y también estamos con... Valeria. 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 Ok. Vamos a comenzar, profe. Hoy, ¿qué es exactamente lo que vamos a hacer y qué vamos a tonificar? Bien, exactamente lo que vamos a hacer hoy día es el programa de X55. Este es un programa de 55 minutos extremos de trabajo intenso. Ya. Pero en este caso vamos a hacer una parte que vamos a trabajar... Un calentamiento nomás. Puede ser como un calentamiento, pero vamos a hacerla un poquito más fuerte. Ok. Eso. Vamos a trabajar en este caso lo que es piernas y glúteos. Ok, glúteos entonces para estar bien. Cuando salgamos con un jincito, ¿qué música quieres de fondo, profe? Bien, creo que ya la tengo programada. La tenemos lista entonces. Y en tres, dos, uno, hacemos aeróbicos, ¡dale! Comenzamos desde aquí arriba. Vamos primero con cuatro toques aquí, abiertos. Ahora cuatro toques cerrados. Bien. Mantén la postura aquí. Otra vez cuatro aquí adelante. Bien. Cerrar otra vez. Uno. Vamos. Facilito. Esto es simple. Como se dieron cuenta, aquí estamos trabajando un lado de la pierna. Exacto. Bien. Ahora acá. Ahora, ¿qué hago? Combino por uno aquí. Abro y cierro. Abrí, cerrar. Abro y cierro. Ahora combina con glúteos acá. Apretá, apretá aquí. Eso. ¿Puedo poner la música un poquito más? Se puede poner. Uno. Uno, dos. Uno, dos. Abro y cierro. Abrí, cerrá. Muy bien. Ahora glúteos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora cruzá. Aquí esta etapa es de recuperación. Eso. Cruzo. Cruza. Al otro lado. ¿Cómo vamos? Bien, ¿no? Eso. Sigo recuperando. Una más. No, despacito. Tum, tum. Aquí vamos despacio y recupero. Bien. Ahora comenzamos a trabajar otra vez. Quiero rodilla y patada. Rodilla, patada. Subí, bajá. Subo, pateo. Bien. Aquí. Mantén tus brazos de correr. Bien. Aguanta, aguanta. Aguanta un poco más. ¡Ah, profe, mi pierna, me duele! Eso. Seguimos ahí. Ya no quiero ya. Sigue ahí. Vamos, vamos. Uno, dos. Aquí no cambiamos de pierna, profe. Tranquilo. Aquí viene. Ahora combino. Subo y bajo. Subí, bajá. Una más. Ahora combina abierta acá. Bajo, bajo, bajo. Bien. Agarra abajo un lúteos otra vez. Comino hacia arriba. Subo y bajo. Subí, bajá. Vamos, ala. ¡Bos, profe! ¡Abrí, abrí, abrí! Bien. Un poco más. Ya creo que me hago de pierna. ¿Me cansé? ¿En serio? Creo que no. Creo que no todavía. Ahora lo que hicimos a este lado, lo repetimos al otro. Mañana, Pedro, profe. Bien, vamos. Ay, no. Aquí. Abro y cierro. Abro y cierro. Aquí. Eso. Mantener clavada la pierna ahí. ¿Por qué? Aquí estamos trabajando la parte del cuadro. Dios, salto. Abro y cierro. Bien. Un poco más. Vamos, ala. Bien, bien. Aquí, ¿cómo vamos? Súper bien, ¿no? Eso. Ahora quiero que me des energía. Abro y cierro. Abrí, cerrá. Bien. ¿Qué hago? Combina con glúteos. Abrí, abrí, abrí. Eso. ¡Uh! Una más. Uno y dos. Uno y dos. Vamos a abrir y cerrar. Combina. Glúteos. Glúteos. Vamos, ala. ¿De dónde se desenchupa la profe? Acá. Recupera. Recupera. Ahora sí. ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso ahí, ve, lentito, bonito, profe. Pero aquí recupero. Bien bonito. ¿Ve ahí? Ahora sí. ¡Rápido, monkey! Ponemos energía. ¡Uh! Ahora, ahora. ¿Dónde? Rápido, profe. Vamos, va, va, va. ¡Rápido! No, apacito, tum, tum, señoras y señores. Entonces, hágalo en casa usted para que pueda practicar también. ¡Cristelda! Nos vamos a la pausa. Siga, por favor, Ana. Le falta mucha resistencia. Estamos a 11 con 31 minutos. Más de la cocina, más de la buena pausa. Ya volvemos. Continuamos con más. Enhorabuena, llegué a esta oportunidad para hablar de pediatría. Nos acompaña nuestro doctor especializado en el tema, Walter Gáñez. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días, como siempre, un placer estar en el programa y un tema tan importante como el que nos toca hablar de hoy día, como es el asma bronquial. Precisamente del asma vamos a estar hablando y quiero invitar a toda la gente a que nos escriba a nuestro número telefónico y a nuestra página de Facebook. ¿No es así, Griselda? Así es, si tienen consultas justamente con este tema tan interesante, tienen que comunicarse al 315-6700, el interno, no, 05, para que puedan hacerle cualquier consulta al doctor o al Teñales, que está listo para hablar del asma. Muy bien, doctor, empecemos por lo primero, ¿no? El asma, ¿qué es? ¿Por qué viene? ¿De dónde proviene el asma? Bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria de los bronquios y es claro y es bueno primero tener el concepto que el asma bronquial, muchas familias, muchos papás tienen el temor cuando uno, como un pediatra, dice su hijo tiene asma. Dice como que si fuera un diagnóstico terrible, lamentablemente no es una enfermedad muy, obviamente es incurable, pero es totalmente controlable. Tratable. Tiene un comportamiento netamente hereditario y va a ir teniendo algunos síntomas y sinos que son bien característicos. Al ser el asma una enfermedad de predominio de característica bronquial, tiene mucha tos, tiene un comportamiento de un horario, son niños que se conoce como que se aprietan del pecho, que se llama en nuestro medio, entonces empieza ese pechito a sonarles, a silbar y tienen ese problema y esa dificultad, sobre todo por mucho tiempo. Crisela, quiero que también la gente nos inscriba a nuestra página de Facebook y usted pueda darnos la información necesaria. Así es, atención, enhorabuena, pégate para que usted nos pueda escribir cualquier consulta acerca del tema que hoy justamente está tocando el doctor Walter Yáñez. Enhorabuena, pégate. Ahí está nuestra página de Facebook y nuestro tema del día para hablar del asma. Doctor, ya hablábamos de que el asma obviamente es una enfermedad incurable, pero es totalmente tratable, totalmente controlada. Exactamente. ¿Qué es, cuáles son los síntomas? No quiero decir síntomas, quiero decir de dónde proviene. ¿El humo de repente afecta para que una persona sea más? Bueno, las causas que se tiene con el asma, obviamente en esta época tenemos mucho problema, como tenemos un ejemplo aquí con el humo. Y el chaqueo y todo esto que se está generando en nuestro ambiente, sobre todo en el oriente, genera este problema de que la sensibilidad es un alergeno importante, podríamos decir, el humo. Entonces los niños susceptibles, las personas sensibles en la parte bronquial van a desencadenar asma. Hay otros alergenos, hay otros factores que se pueden agregar. Como por ejemplo, se puede agregar el pelo de los animales, dentro de los cuales, por ejemplo, está el pelo del gato, el pelo del perro. En algunas circunstancias se puede también ver alérgicos al pelo del caballo. No es muy frecuente, pero dentro de los más comunes, dentro de las mascotas que tenemos, comúnmente en la casa, el perro, el gato, son aquellos que producen cierta sensibilidad, ciertos problemas alérgicos, que los niños que se ponen en contacto con ese tipo de pelo, o con ese tipo de alergeno, inmediatamente puede ir desencadenando los síntomas que se caracterizan por la tos y demás. Doctor, hay una llamada desde Santa Cruz, nos están llamando a consultar para ver qué problema tiene con nuestros niños. ¿Qué tal? Lady, buenos días, ¿cuál es su consulta? Doctor, buenos días. Quería hacer una consulta, si es que hay alguna vacuna para el asma, porque cuando le da a mi hija, viene bien grave, no puede ni respirar. ¿Qué nos dice, perdón? ¿Me puede escuchar, Mili? Cuando le viene su crisis de asma, no puede respirar. ¿Una vacuna para el asma? No hay vacunas para el asma, no hay. Como vacuna como tal. Nosotros lo primero que tenemos que hacer, y yo creo que la gente tiene que tener claro, es primero un buen diagnóstico. El diagnóstico, que ese niño tiene, digamos, primero un antecedente hereditario, un antecedente familiar, posteriormente el pediatra hará la evaluación y verá realmente qué es el asma. Se hace un estudio que se llama un skin test, que es lo que determina a qué es alérgico el niño. Y de ahí se encamina a un tratamiento. Obviamente, muchos de los tratamientos terminan en lo que se llama la inmunoterapia, que son alergenos que se colocan a los niños por un determinado tiempo y eso va generando, que vaya curando. Eso es lo que es más llamada vacuna, digamos. Es un tipo de tratamiento que puede utilizar. Para que quede claro, para nuestra amiga Lady, no es una vacuna que cura el asma. Es un tratamiento. Exactamente. No hay como una vacuna, digamos, para prevenir la enfermedad del asma. No. Es una parte de un tratamiento, digamos, una fase del tratamiento. El asma, como todas las enfermedades alérgicas, los tratamientos son, para que entienda la gente, escalonados. Hay que ir viendo cuál medicamento y en cuál el niño se llega a controlar. Entonces, uno de estos puntos es, obviamente, la inmunoterapia, la introducción del alergeno. Ahí estaba la respuesta para nuestra amiga Lady. Muchísimas gracias por acompañarnos y, por supuesto, por comunicarse con nosotros. Doctor, quiero que nos vayamos yendo a la pizarra porque usted tiene muchas cosas que explicarnos acerca del asma, de cómo afecta, de qué parte exactamente del cuerpo es donde se... ¿Usted es derecho o es izquierdo? Yo soy derecho. Por allá, entonces. A ver, explíquenos un poquito más. Bueno, si nosotros podríamos, a manera práctica, ver... Este es un bronquio, digamos, si lo estamos cortando. Y el bronquio tiene una pared, una musculatura, que normalmente debería estar abierta. Digamos, esta es la luz del bronquio. El niño asmático o la persona que tiene asma tiene un problema de que ese bronquio, por las diferentes causas que hemos hablado, se cierra. Entonces, toda esta musculatura, todo este músculo... Está como inflamado. Exactamente. Se comprime y, además, se llena de secreción. Entonces, la luz por donde debería entrar el aire es mínima. Y eso hace que el niño desarrolle un problema que es la dificultad respiratoria. Ese niño tiene grandes problemas para botar el aire. Es un niño que respira... Como cansado. Que en la noche le obliga a sentarse para poder respirar. No puede. Entonces, ahí hay que echar mano, por eso, de los medicamentos de que se llaman broncodilatadores. Porque lo que ha ocurrido, en este caso, es una broncoconstricción. Lo que hay que utilizar son medicamentos que vayan a abrir los bronquios. ¿A qué edad yo me puedo dar cuenta de que mi hijo es asmático? Para poder tratarlo a tiempo y de que él no pueda sufrir de este tipo de contracción muscular en el bronquio. Esa es una muy buena pregunta y algo que probablemente la gente también debe tener esa duda. Porque muchas veces, por el temor que algún médico no le quiere decir si su hijo tiene asma, se deja el diagnóstico. El diagnóstico puede darse incluso desde los 3, 4 meses de vida. Porque ese niño que ha tenido durante un año, a veces, o los primeros meses de vida, episodios de broncoconstricción. Tómame de cuenta su respiración. Esa respiración, la mamá al tiro dice su pecho silba, lo lleva al pediatra y tiene que utilizar medicamentos broncodilatadores y demás. ¿Es una herencia? Es hereditario, es hereditario. 40 a 60% de posibilidades tenemos que un niño herede los problemas de asma o de alergia. Porque lo que hereda un niño es la alergia, no solo hereda el asma. La alergia está como una bolsa y ahí puede estar... ¿Y el entorno puede influir de repente? Claro, por ejemplo, lugares como aquí en el oriente, donde hay mucha humedad, mucha tierra, mucho polvo, de hecho, son factores predisponentes para que puedan desarrollar procesos alérgicos y en este caso, hablando más propiamente hoy día, el asma bronquial. Entonces, es importantísimo tener en cuenta también que eso puede ser un desencadena. Muchísimas gracias, doctor Walter Yañez, que nos estuvo acompañando, es nuestro pediatra de cabecera. Gracias por brindarnos toda la información necesaria acerca del asma. Nos vemos el siguiente lunes. Así es, el próximo lunes estaremos todavía tocando algunos temas mucho más interesantes y obviamente tratando de aclarar a la población las dudas que tenga. Nosotros continuamos con más. Alan, ¿ya está lista la receta? Nosotros estamos acá listos y preparados con algunos detalles más. Emilia, adelante. Sí, quiero que vean cómo se fríen las empanaditas. Aquí tengo unas terminadas por allá. Exacto. Pero para que vean, se hace súper rápido en un ratito. Van a ver que empiezan a dorar. Es súper práctico, súper rápido y súper rico, ¿no? Sí, todo súper, súper. Súper Nintendo. ¿Ven cómo agarran color? Sí. Vamos a ver que son bien doraditas. Y... 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 Lo ponemos bien. Y las ponemos en un papel absorbente. Muy bien. Y eso es todo con las empanaditas. Me voy a dar una más. Sí, ya. ¡Muy bien! ¡Muy tacaña, eh, mire! ¡Qué asusten! Ok, quiero mostrarles la salsa. Y quiero que las acompañen con la salsa agridulce. Yo voy a cocinar eso. Vamos a hacerla ya. Ya, a ver, vamos. Emilia, ¿qué necesitamos? A la salsa, como es una salsa agridulce, vamos a usar jugo de naranja. Ya. Un segundo que pueda aprender. ¿Usta una naranja? Sí, porque a Alexia le gusta mucho la naranja. Ya aprendió, ya aprendió. Sí. Perfecto. Aquí tenemos el jugo de una naranja. Ya. La receta decía una. Eso es mentiroso. Naranja. Sí. Tenemos el vinagre. Ya. Vamos a pasar por aquí atrás. Yo voy a apagar esta vinagre. Vamos a colocar el ketchup, porque le va a dar ese color a la salsa rojita. Es ketchup normal. Sí. ¿Puedo usar salsa de tomate también o no? Sí, pero el ketchup ya es medio dulce, no sé si son de agua. Entonces igual aporta eso a la salsa. Vamos a ir mezclando. Falta la supa. Y vamos a usar maicena para expresar la salsa. Esta es la maicena. Y ya la tengo disuelta en agua. Aquí está. En agua fría se disuelta la maicena para evitar los grumos, ¿no? Sí. ¿Azúcar te paso? Sí. Una cucharadita. O dos. Una cucharadita. Bueno, mientras preparan la salsa de dulce, entonces, que vamos a poner sobre las empanaditas, quiero comentarles que se vieron en la exposición que usted no tiene que dejar de ir. Más datos. Ahora, adelante, por favor, ¿con quién estamos? Y ya se está viviendo lo que es la primera versión de la Expo Flores y Plantas Ornamentales. En un lugar muy estratégico como es el mercado Los Tusequi. Aquí podemos observar la gran variedad de flores, de plantas que hay. Usted puede venir y llevarse la que sea más de su agrado. Hay una gran variedad. Es importante destacar que es la primera versión. ¿Cómo está, Leonardo? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, primeramente, saludar al público general. Comentarles que hoy estamos desde el 5 de agosto. Ya se viene esta primera versión, que dura hasta el 14 de agosto. Existen todo tipo de plantas. Entre ellas tenemos el hecho, vivosi, plantas ornamentales, frutales, plantas de decoración, paisajismo, etc. Comentarles que estamos ubicados en el mercado Los Tusequi, que queda entre quinto y sexto anillo, entre alemana y 2 de agosto. Invitar al público general para que vengan y comparen los precios que existen de las florerías o de otros lugares versus los precios de acá. Los precios de acá son muy cómodos y accesibles para todo el público, ¿no? ¿Cuántos son los expositores que están participando? Los expositores son 54. El gobierno municipal, a través de la Secretaría de Abastecimiento y Servicios, hemos hecho un convenio institucional para que nosotros los apoyemos a que ellos vendan sus productos, ¿no? Perfecto, aquí estamos haciendo un recorrido y vemos toda la variedad de plantas que hay. ¿Cómo está? Buenos días, como expositor, cuéntenos un poquito acerca de las variedades que tenemos de flores, de plantas acá. Muy buenos días, estamos en esta feria, estamos felices y agradecidos con su canal por la cobertura que nos está dando. Tenemos para ofrecerles plantas de interior, de exterior. ¿Por ejemplo la que tengo? Esta es una chalea que es planta de interior, también puede vivir afuera, pero necesita un tiempo para acostumbrarse al clima. Vemos una gran variedad de cactus. Sí, aquí hay una gran variedad de cactus que estas son producidas por los viveristas entendidos en la materia. Tenemos una gran variedad que están listos para que usted pueda hacer su arreglo. Por acá vemos también que están las bellas flores, las rosas, porque también a la gente le gusta mucho este tipo de plantas. Sí, tenemos acá una variedad de rosas en todos los colores. Pues tenemos para ofrecerle también estas plantas de jardín, hortencias, tenemos minirosas, tenemos los helechos. ¿Desde qué precio encontramos? Tenemos plantas desde un boliviano, hasta plantas que también tienen un valor exagerado, pero estamos ofreciendo acá al mínimo costo, estamos ofreciendo como viveristas a precios bajos. Y lo que queremos es que la gente nos visite, venga acá a este sector a visitarnos. También tenemos este bello arreglo que ustedes pueden observar, es una cascada de agua que es muy hermosa. Entonces lo que nosotros pedimos e invitamos a la gente que nos visite, vamos a estar hasta el 14 de este mes. Y es que los esperamos todos los días, estamos hasta las 8, 9 de la noche acá. Sabemos que hay gente que trabaja y los esperamos al salir de su trabajo que nos visiten acá en el mercado Los Tusequis, que está entre el quinto y sexto anillo de la Alemana. Perfecto, ahí van a encontrar una gran variedad de flores, de plantas, para que pueda acomodar una partecita del jardín. Y como nos decían los expositores, hay para interiores y para exteriores, y así pueda tener bellísima su casa con estas bellas plantas y flores. Seguimos con más de enhorabuena. Muy bien, ahí está, una diferente opción para que usted pueda aprovechar y pueda ir con la familia, si es que le gusta apuntar con las plantitas, decorar la casa, siempre es bueno tener una planta en casa, ¿no? Sí, porque te trae buenas vibras y buenas energías, así que ya lo sabe, vaya al mercado Los Tusequis a esta Expo Flores. Ahora vamos a felicitar a los cumpleaños del día, por favor. Andrea Suárez, ella es modelo de Leonardo Ville. Muchas felicidades, Andrea, por que me está pasando espectacular. Perfecto, felicidades para ella. Entonces, ¿quién más tenemos ahora en los cumpleaños del día de hoy? Nuestra amiga Alison Roja, también le mandamos un gran salud, que la pase muy, pero muy bien. Ahí está Alison, que hoy está de cumpleaños, dice que cumple 19 años, le mandamos un beso. Así es, felicidades a esta bella, magnífica y empresaria también. Y quiero felicitar, hacer una felicitación especial a Silvia Yarpis, que estuvo de cumpleaños el día de ayer. Ella es una gran amiga y también magnífica de la agencia de Pablo Manzón. Así que un beso grande para Silvia. Muy bien, Jacqueline también está de cumpleaños. Ahí está Jacqueline. Felicidades, que la pases muy, pero muy bien Jacqueline Yawasi, que hoy está de cumpleaños y que la pasen bien. Y todos van a comer torta, ¿no? Qué rico. Perfecto. Ahora, permítame agradecer a quien me viste todos los días. Gracias, como siempre, Love Bolivia con esta ropa espectacular. Modelos increíbles para que vos puedas estar siempre a la moda. Recordad que tiene modelos exclusivos. Mira la chaqueta que tengo que estar, muy, pero muy buena. Si vos quieres estar a la moda, andate a Love Bolivia en la medida Bush, perdón, número 471. Para que seas atendido por Carla, la propietaria y también por Douglas, que ellos te van a asesorar muy, pero muy bien. Solamente Love Bolivia. Vamos con Alexia. Yo quiero agradecer a mis calzados, a Rafael, a vos, por tener los mejores calzados y más cómodos en el país. Además de que no se olvide que está con el 50% de descuento. También a Lunar, con su línea de lanza, perfume y moicana, por vestirme todos los días y tener la mejor ropa en cuanto a moda. Y mis accesorios son de Claudia Mercado. También se encuentran con descuentos. Y un agradecimiento especial a 0722 por mantener mi arreglo personal impecable. Ahora sí, nos vamos a la cocina. Muy bien, ahora sí llegó el momento. Mira ese platacho, mira ese platacho que quedó espectacular. Tengo miedo, sí. Contanos un poco lo que tenemos aquí, Emily, por favor. Bueno, acá tenemos el yakisoba de pollo y las empanaditas asiáticas con la salsa agridulce. Ya, y los palitos que se van a ir. Sí. Oiga, hágalo en casa, que como dice Emily, es súper fácil de hacer y aparte que huele muy rico. Imagino que el sabor debe estar espectacular. Pero Emily, enséñanos vos primero. No, la verdad, yo tengo uno por acá igual para mí. Déjenme sacarlo. A ver, ¿hay alguna clave? ¿Por qué yo lo sacarlo ahí? Sí. El sushi yo sé, pero el fideo nunca he comido. Un broccoli. Tiene que... ¿Qué tal está? Así no puedo comer. ¿Y una empanadita? ¿Así? ¿También puedo? Claro. Permítame, por favor, vamos a irnos con Álvaro Funes, que me ha dado más detalles.